¿Y en dónde estás? No me lo puedo creer, ¿eh? Sí, hay un pequeño detrás. Recuerden que ella está del otro lado del Atlántico. Así que, pues, cuéntanos. Cuéntanos. Preséntame. A ver, a ver, no puedo escuchar. Sí, tú sigue hablando, presenta el líneas de dónde estás, este, eh, tu nombre. Sí, aunque no escuche. Ey, no puedo escuchar, casi. Ah, bien. ¿Tienes un audífono por ahí para que lo conectes a la... Sí. Ah, úsalo. Estoy con auriculares ahora, pero casi no puedo escuchar, vosotros me oís a mí. Sí, te escuchamos claro, exacto. Sí, igual, preséntate y, este, dinos quién eres y dónde estás. Perfectamente, Blanquist. Ah, estupendo. Bueno, no, es que lo oigo con muchísimo retraso. Sí, pues, es que estamos... Y creo que tengo... Creo que tengo que hacer algunos ajustes por aquí. Ya te escuchamos bien. Porque lo oigo doble. Ah, sí, si lo oyes doble. Este, silencio el audio. Oigan, tengan en cuenta que para ella ahorita son las 8 de la mañana, eh. Se están preparando el desayuno. Mira. Sí. Sí, que ya es muy tarde. Y nosotros también tenemos reunión, Vicente, ¿recuerda? Dios. Tenemos una fuerte reunión mañana. Sí, igual, este, tú habla, Blanquist, ahorita, este, dinos dónde estás, que estás allá en la, este, península ibérica, si es correcto. Mira, yo no sé si me oís, pero estoy escuchando la conversación de hace como media hora antes. Sí, nada más que comentanos, este, Blanquist ha estado, este, participando. Bueno, aprovechamos para anunciar, vamos a abrir una emisión, este, con experiencias que, a través del canal Toltecaio, abrimos un espacio que se llama Los Hijos de la Noche. Y vamos a abrir, este, las Hijas de la Noche, este, para balancear, ¿no? Porque aquí Tolteca, es el hombre y mujer, lo importante es este espíritu. Y, pues, ella también nos va a compartir sus experiencias. Y también los invitamos a que se sumen, ¿no? Que es lo que ahorita vamos a hacer. Este, mientras, pues, coméntanos, Blanquist, este, para, este, qué es lo que te representa ahora esta celebración, ¿no? Hasta allá al otro lado del Atlántico. ¿En serio? Está siendo muy despedido el mensaje. Sí. Es que lo escucho ahora con muchísimo retraso. ¿Me escucháis vosotros a mí? Sí, lo escuchamos. Este, y Vicente, ¿hay más? Este, sí, sí, lo escuchamos bien. Si no, igual, este, bueno, vamos a, este, a, ella es Blanquist, la vamos también a seguir en el chat. Vamos a, este, a, a hacer el ajuste, este. Encuentro con ella todo día, ¿no? El Blanquist. Sí, 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 también. Este, ella está ya en, en, en Madrid, este, y del corazón de España, pues, le mandamos un, un abrazo. Igual aprovecha a Julio que le va a llegar en media hora, pero, pues, de una vez, ¿no? Bueno, sí, aquí en Madrid son las seis y diez de la madrugada. Sí, pues, agradecemos, este, tu compañía Blanquist, este, madrugaste, este, y nos acompañaste aquí en esta, este, plática. Bien, pues, tendrán, este, noticias, este, tuyas, ahí en estas emisiones especiales que vamos a hacer, este, con ese espíritu tolteca, con esa luz, ¿no? Que, este, pues, nos mandas desde allá. Claro que sí. Bueno, esta noche ni siquiera me acosté todavía. Hola, Blanquist. Oye. Bueno. Y ahora que te acuestas, pues, que sueñes bien, vamos a coincidir aquí en el sueño, entonces. Claro que sí, eso seguro, en el sueño segurísimo. Échalo porque vamos a dormir a la vez, entonces. Sí, sí, hoy seguro que sí, y otros muchos días también. También, niña, ya después nos empatamos con calma. Sí, también los invitamos a todos, ¿no? A que hagan este encendido del fuego nuevo, este, en el sueño, ¿no? Julio, ¿qué nos puedes recomendar para esto? Hombre, este... Sí. Necesita un buen tiempo de práctica, pero, bueno, para lo más avesado, recuerden que el sueño es permanente. ¿Quién nos asegura que ahora estamos despiertos o dormidos? Entonces, este, podemos continuar esta charla en... Yo le llamo a esa zona, a ese buque de la realidad, yo le llamo Ekwainal, el oscuro lugar de la transformación, que así le llamaban a los mayas. Entonces, me gusta llamarlo mucho Ekwainal, o también se le llama En Sueño o Segunda Atención. Ahí se pueden hacer muchos, muchos fuegos nuevos, este, constantemente. Pero, para los que apenas están comenzando en esto, bueno, de una vez, esta noche, duérmanse, este, convencidos de que se van a despertar dentro del sueño, y la primera, este, tarea que deben efectuar es, este, un... verse las manos, que es un símbolo universal, y que estamos llamando inclusive ese evento en cuevas, este, paleolíticas. Veanse las manos esta noche, dentro del sueño, eh. Exacto, este, pues bien, Blanquis, este, te agradecemos, este, que nos hayas acompañado, este, apreciamos, este, tu desvelo, pero esperemos encontrarnos también allá en el encendido, en el ensueño, este, le mandamos un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, eh, un abrazo también para todos. Sí, estamos a lo largo. Muy bien. Julio. Feliz noche. Feliz noche. Un día ya para ti, el 20 de noviembre. Este, muchas felicidades, me dio mucho gusto conocer tu voz, y ya sabes en dónde estamos en contacto permanentemente, ¿no? Sí, a mí también, estupendo. Un beso muy grande. Igual, mamita, sí, duerme bien. Nos vemos, Blanquis. Cuídate, Blanquis. Igual para todos vosotros. Feliz Fuego Nuevo, un abrazo hasta Madrid. Feliz para vos. Gracias. Ya tengo un cortón. Bueno, seguimos, este, acá, vámonos de allá para acá, ¿no? Como dice, este, también por ahí tenemos a María Villares. Ahorita Julio nos decía, ¿no? Que, este, de ahí me hace noticias de que habían hecho algún encendido allá en Islas Canarias. Julio. Ah, sí, perdón, 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 pensé que le preguntaba a María. Te tomamos tu café. Sí, ellas, este, se reunieron de, este, tres, este, amigas comunes. Este, hicieron un fuego, el fuego, un fuego, un encendido de fuego ahí en Canarias. Ojalá María pudiera contarnos algo. Ah, qué bueno. Sí, ahorita ya estamos enlazándola. ¿Sabes qué? Vicente, eh, estaba pensando que, como es tan tarde para ellas allá, a lo mejor podemos hacer un reportaje mañana. Ya más temprano, ¿no? Ya con caldo. Y, este, un poco más coordinado para no... Sí, exacto, ahorita, pues, fue el impulso, ¿no? Tras las, este, circunstancias, ¿no? De que no se pudo hacer presencialmente, este, pues, lanzamos, este, inmediatamente, este, los mensajes, ¿no? Para invitarlos y, pues, se sumaron, ¿no? Este, Blanquia N. del, este, del trabajo. Vaya que sí ha hecho un esfuerzo importante también, María. Y, de hecho, pues, ellos van a, este, a comentarnos, a brindarnos, este, sus experiencias, ¿no? En esta nueva emisión de, este, las hijas de la noche, ¿no? Que es lo que estamos procurando, ¿no? Que este sea un espacio de intercambio. Ahorita, mientras, pues, vamos manejando estas, este, herramientas, ¿no? Que nos brinda la tecnología. O sea, afortunadamente, este, se están dando estos espacios, ¿no? Mientras tanto, mientras es el enlace, vamos poco a poco. Este, seguimos, este, reiterándole su, este, eh, eh, su compañía. Y, pues, que se vayan preparando. Son once, eh, once, quince, veintitrés horas con quince minutos. Estamos a cuarenta y cinco minutos. Como dice Frank, ¿no? También, esas son preguntas que igual nos podemos ir, este, eh, eh, respondiendo, ¿no? ¿Cómo se enciende el fuego? Gracias, muchas gracias, ¿no? Dices, con un fósforo, con un encendedor. O, este, o como vimos en las imágenes, ¿no? Frotando ahí la leña para que, que salga este. Sí, pero estamos partes, palos. Este, eh, pero lo importante es, eh, eh, este suceso, ¿no? Hasta dormido se puede hacer, ¿no? Claro, claro. Oye, eh, este, estaba pensando mañana, después de la reunión que tenemos, este, podríamos tratar de conectarnos al Skype. Con ellas ahí a ver cómo les fue el congreso de brujas de Canarias. Sí, mientras tú comentanos, este, Julio, en lo que, este, se hace el enlace, ¿qué es lo que te comentaron? Eh, ¿y sobre qué temas? Sobre la, este, está encendido, ¿no? De, este, que realizaron por allá. Ah, sí, ella, yo les había comentado ya del evento que se acercaba, y, este, y estaba muy entusiasmada, y María tomó la decisión de invitar a otras dos, este, compañeras, este, que también viven en España, y, este, y también invitaba a Blanqui, a Maqui Blanqui, lamentablemente justo hubo un problema de trabajo, de horario de trabajo, y no pudo ir. Y fueron tres, y, y lo último que recibió de ellas es que iban a ir a una, recorrer una serie de localidades, y ya apartadas del mundo, sin celular, sin computadora, sin nada. Sí. Entonces quedamos ahí pendientes de, de, como les fue, y no tengo más datos sobre el tema. Ah, muy bien, parece ser, este, si nos escuchan por allá, María. Igual y ya se volvieron. Apartada del mundo todavía. Allá son horas. Oye, ya muy tarde también, tengan en cuenta eso. Sí, sí, es que ahorita estaba conectada, si no, mientras se establece contacto con ella, este, vamos a, a, a tomar otra, este, eh, otra llamada. Saludos también por ahí a, este, a Rosa Buchot, a Martín Pineda de Aguascalientes. Ah, qué bien, mira. Bueno, le mandamos un abrazo. Él, este, hizo una asociación civil que se llama Catún 13. Sí. Utilizaron ahí un cómic, este, también, eh, alusión, ¿no? Al despertar de, de, de las raíces, este, sufrió una, este, embolia, estuvo muy delicado. De hecho, ese es un milagro viviente, porque. Sí. Este, vino desde el Mictlan hacia, a traer también su mensaje. Ahora no puedo hacer el tercer encendido de fuego nuevo allá en, este, en el cerro quemado, en Aguascalientes. Pero, este, pues, está también con nosotros, como ustedes, aquí con ese espíritu, en Teolteca, ¿no? Que, este, es algo importante. Amigos, este, me voy a desconectar un momentito. Claro, Julio. Este, y enseguida retomo. Este, eh, márcame a mi número, ¿no, Vic, de favor? Claro que sí. Órale, pues, gracias. Sí, mientras, igual, le damos, este, cause por acá. Muchas gracias, Julio, ahorita te contactamos. Sí, Frank, vamos a, este, hacer otro enlace, allá que tenemos, este, poco a poquito, ¿no? Mientras él va haciendo esta, mientras nos llega, este, la medianoche, la hora de, la hora del perro, ¿no? Si es la que, este. Sí, la hora de, del perro. Del mensajero, allá el Mictlan. Sí, va a transmitir el sentido. Este, vamos a dejar a las playades aquí, este, en la pantalla para que, dan también oportunidad a que, este, pues, nuestros amigos, este, en donde se encuentren, pues, realicen su encendido, ¿no? Ya sea que, este, yo, desde la velita de cumpleaños, este, o una fogadita, si es que hay posibilidad, una vela, veladora, lo que sea, que le tomen su foto y, pues, compartirla, ¿no? Mientras, pues, dejar, vamos a dejar, este, la oración esta del fuego, este, para quien guste, ¿no? Este, seguirla, si no, aquí lo importante es la intención, ¿no? Que lo hagan como sea, si son, este, católicos, cristianos, budistas, protestantes, ateos, este, lo que sea, lo importante es, es esta intención, ¿no? Esta voluntad de, este, de conmemorar este suceso, ¿no? Tan importante. Ajá, sí. Y el verdadero fuego nuevo finalmente lo celebra cada uno, este, en contacto con su propio Nahuel. Ajá, sí, que eso es lo, este, lo importante. Ahorita estamos, este, vamos a, 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 igual tener cinco minutos, ahorita por circunstancias también ya hablan que se anda muy cansadita, porque uno se ha dormido por estar aquí acompañándonos. Claro. Este, pero vamos a, este, a hacer, este, enlaces de unos cinco minutos, aquí a través del Skype, para, este, pues, comentar sobre, este, estas experiencias, ¿no? De lo que, de gente que ya también ha tenido el encendido, ¿no? También a manera de, este, capitulación. Claro. Ya tenemos ahí, este, la verdad, es, ¿quién es? ¿Quién nos escucha? 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 Ahí está la experiencia, ¿no? De la gente que en las noches, en el encendido, ¿no? Y también, a manera de, este, el encendido, ¿Quién nos escucha? Ya tenemos ahí, este, la verdad, ¿Quién nos escucha? Sí, ¿hola? Hola. ¿A qué tal? Oye, ¿le puedes poner, este, silenciador a una baja, o ponerte un audífono para que nos escuche el eco? Ya te escuchamos acá, Rosita, ¿cómo te va Rosa? Rosa Gutiérrez, pregúntame, por favor. A ver, le estoy haciendo ricos. Rosa, ¿qué tal? Sí, listo, te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy bien, y ustedes aquí, transmitiendo, me da mucho gusto. Qué bueno. Sí. Sí, Rosa Gutiérrez, este, es maestra, estudió, este, biología, también nos ha acompañado en este espacio, ¿no? De Canal Tontecayo. Este, otro, ahorita, también la conocen ahí en el chat, este, nos hizo unas preguntas, eres Shubuti, ¿verdad? Sí. está allá por tierras del Peñón, este, también una montaña importante, ¿no?, representativa en este valle de Anáhuac. Este, Rosa, ¿qué nos puedes comentar de este, este fuego nuevo, qué es, este, ¿qué nos puedes aportar? Pues, mira, eh, había pedido permiso en mi trabajo, y, después, estaba leyendo que siempre no se iba a hacer, en fin, pero, estoy aprovechando el tiempo, de todos modos, si se está haciendo, claro que sí, aquí estoy, y, pues, la emoción, ¿no?, de que por primera vez se pueda transmitir esto de esta manera, por medio del Face, y, había pedido permiso en mi trabajo, después, estaba leyendo que siempre no se iba a hacer, que no se iba a hacer, pero, entonces, le puedes poner, le puedes silenciar en tu computadora, para que no se escuche el eco, en el Ustream, en la página, y, además, y, además, que sea masivo, creo que salió mejor, salió mejor, porque así nos enlazamos muchísimo, ponle, este, el silenciador, para que no se nos, haga así, ahorita ya vamos a retomar, ahí ya estamos, de nuevo, entonces, este, si nos comentabas, ¿no?, de este cambio, ¿no?, que se dio, ya teníamos, prácticamente todo, silencia tu, tu, este, canal, ahí ya puedes hablar, Rosa, bueno, ahí está, ya te escuchamos, listo, entonces, pediste permiso en tu trabajo, y, ya nos cancelaron a todos, este, y, dices, estoy aprovechando el tiempo, que es algo importante, ¿cómo lo estás aprovechando, Rosa?, ¿cómo lo hago, como silencio mi canal, le das click, a la bocina, le das click, a la bocina, porque si no, va a estar retransmitiendo, una y otra vez, ¿ves? ¿cómo lo hago, como silencio mi canal, le das click, a la bocina, aparece el play o pausa, y al lado derecho, está la bocina, y le das click, a ver, lo estoy intentando, ¿en qué ventana?, ¿en la de Facebook?, no, no, en, en Ustream, si así va para todos, este, en su página, cuando se enlacen con nosotros, métanse, este, a Ustream, en la parte inferior izquierda, donde aparece el número de seguidores, este, las visualizaciones actuales, en la parte superior, este, ahí no la puedes poner, este, hay un, hay un icono, este, les voy a poner ahorita una imagen, para que la puedan pasar en la pantalla, este, si pudiste silenciar, Rosa, no, todavía no lo logro, y pero, si no lo ha salido, silencio, pues va a salir todo, el sonido silencio, la, este, la bocina, y habla, este, sobre, en, en cual, donde está, Ustream, no, en el Ustream, Ustream, en fin, calla el canal, tienes que callar el canal, porque si no, sale hablando igual que tú, no, no, en cual, en cual, donde está, Creo que ya silencié el canal Sí, ya está, ahora sí Qué bueno, cada vez que transmitas por Skype Tienes que callar el canal Si no, imagínate, Skype agarra lo que dice el canal también Sí, reverberé a cada rato todo esto Pero bueno, esto yo creo que es algo también importante En este aspecto de la celebración Que en primera instancia estaba prevista para realizarse allá En el Parque Nacional del Tepeyac Pues se movió de una y otra forma Para procurar que hubieran las medidas de seguridad adecuadas Y bueno, al final ya no se pudo realizar allá Pero yo creo que el espíritu también tolteca Es el intento, es el darle la vuelta a la tortilla Como dicen por ahí Y pues ahora se ha dado un salto de orden Y tenemos la fortuna de que puedan compartirlo Sus experiencias Poco a poquito vamos a ir haciéndolo Rosa, decías, tú pediste permiso en tu trabajo Sí, yo estaba dispuesta a desvelarme Sí, claro Y me sentí un poquito decepcionada cuando dijeron que ya siempre no Pero me buscó el asmo cuando los vi en Face Que siempre sí nos íbamos a enlazar Y dije, ay yo me desvero De todos modos ya habían pedido permiso Y aquí aprovechamos y aquí estoy ¿Sabes lo que pasó, Rosa? Dime Allá en aquel lugar Pues que siempre no les iban a proporcionar las medidas de seguridad Algo así, ¿verdad? Y es que hubo un asalto a mano armada hace poquito Y estaban muy sujecionados por allá Las autoridades y eso no quieren Sí, está muy peligrosa aquella zona Y por otro lado Esta situación nos obliga a experimentar nuevas vías Y creo que es un acierto usar la tecnología moderna para estas cosas Sí, también Pues se abrió una oportunidad, ¿no? Sin pensarlo Porque yo creo que nos contactamos mucho más Muchísimas más gentes de las que íbamos a asistir Sí, mucho más Porque salió de las fronteras del país Y hay bastantes gentes enlazadas O sea, no iba a ser Supuestamente, aparentemente iba a ser nada más aquí en la ciudad Pero ya nos enlazamos con gente de Estados de México Y aparte, fuera del país Sí, además se queda grabado Y se queda, se queda grabado Uno no sabe a cuánta gente puede llegar después Porque todo eso se retransmite, ¿no? Entonces, pues, sí es un... Hay que aprender a usar las tecnologías Hay que vivir Hay que adaptar la totalidad a la era Claro, claro Aprovechar todo lo que esté Todos los medios a nuestro alcance, ¿no? Y sobre todo que estamos retomando ahora esto Y parece que está saliendo muy bien Eso es bueno Yo ahora, durante la transmisión Me hacía varias preguntas, ¿no? Viendo que es una fiesta, pues, bastante grande Una celebración muy importante Yo veo que en muchos pueblos se hacen fiestas importantes Pero dentro de ellas hay una que consideran la más importante Y entonces, todo el año se preparan para esa celebración ¿Habrá sido lo mismo para esta celebración del Fuego Nuevo con los ancestros? Sin duda, sin duda, era de las más importantes Digamos que a Fuego Nuevo La más de todas, según dice Saúl Era el paso cenital de... Bueno, era la fiesta del cagador del año, ¿no? En mayo Era la fiesta de Tosca Dice que esa era la más importante de todas Este... Y... Pero no le cedía mucho La fiesta de... O la conmemoración Porque era Muy como... Muy esotérica Muy interna, ¿ves? En las fiestas del calendario Era más externa Tenían que ver con... Con... Hasta con bailes Y la gente se divertía Pero en el Fuego Nuevo Era oportunidad también Había que hacer ayuno Y una serie de cosas Entonces la gente hacía introspección ¿Sí? Era como este... El tonal y el nahual Y Frank Si se hacía esa preparación Digamos Porque se hacía cada año Y la más grande Cada 52 años Durante todo el año ¿Se hacía algún tipo De preparación Para esta celebración? ¿En qué consistiría Esa preparación? Bueno Había gente que de hecho Hacía votos de ayuno De... Ayuno consistía en no comer Tortillas, ¿ves? Había varios tipos de ayunos Era... Uno El más sencillo Era no comer chiles Pero todo lo demás Ok Había otro Que era comer tortillas crudas No cocerlas Este... Y había otro Que era comer pura fruta Y cosas así Y había gente Que se preparaba desde... Bueno El ayuno más corto Era de una semana De 5 días Había otros de 20 De 40 Y hasta de 80 días Frank Cuando dices ayuno ¿Te refieres A dejar de comer De consumir alimentos Totalmente? No, no, no Ciertos alimentos no más A eso me refería O como llaman ahora Una monodieta La idea era Bajarle a ciertas cosas Te decía que el ayuno más simple Pues no se comía chile Y ya ¿No? El ayuno de chile Y como en esa época Pues el chile Bueno, sigue siendo básico Pues sí era Cierto sacrificio Sí, yo me imagino Que era con pura fruta Y agua Sí, yo me imagino Porque, por ejemplo Para mí Para muchas gentes Que estamos acostumbradas A comer chile Como que la comida No nos sabe Si no le pones Un poquito de chile Picante, ¿verdad? Ese era el sacrificio Que se hacía Por ejemplo Antes de ir A una ceremonia Al templo O en los días De cumpleaños Fíjate que en esa época El cumpleaños No se celebraba Con grandes fiestas Sino al contrario Aprovechaba para meditar La meditación era ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? Importantísimo Sí, era otra cultura Era diferente Pero en el Fuego Nuevo Definitivamente sí Era tan importante Que había personas Que vivían para eso Había grupos De sacerdotes De monjes Que estaban solo para eso Para preparar el Fuego Nuevo Y tenían que hacerlo muy bien Además Mucha dedicación, ¿verdad? Sí Había, digamos Escultores Que se pasaban todo el año Esculpiendo la leña Que iban a quemar Mucha dedicación Preparación Y responsabilidad ¿Verdad? Sí Se queda testimonio De la zona maya De cómo Los haces de leña Estaban tallados No era así Una rama y ya ¿No? Sí Era un acto De sacrificio Aparte Ten en cuenta Que también Tenían que prepararse Para renovar Todo aquello Que quemaban ¿No? Sí, sí Claro Había que hacer Una transformación ¿Verdad? Quemar Purificarse Con ese fuego Y era una ceremonia Formidable En su simbolismo Y en su desarrollo Claro Y a mí se me ocurría Todo esto que te estoy preguntando En cuanto a la preparación Porque Me he dado al compromiso De retomar esto Y mis preguntas Han ido en ese sentido Porque a mí me gustaría El próximo año Hacer esta celebración En el Tepet 5 Aquí cerca del aeropuerto En el cerro Que ahora se conoce Como Peñón de los Baños Sí, claro He estado en algunos arreglos Ya inicié algunos arreglos Ya fui a ver algunas gentes Sí Para que se nos dé el permiso Para el siguiente año Y claro Con seguridad Y todo Para hacerlo De la mejor manera Y entonces Por eso es que se me ocurrían Las preguntas ¿No? Porque ya algunas gentes Con las que ya hablé Me decían Bueno ¿Y qué hay que hacer A lo largo del año? Y bueno Ahorita que estamos ya en esto Pues mi quietud era decir Era saber Saber Qué es lo que se Que había de hacerse Y bueno Ahorita ya hace un poco ¿No? Que hay que hacer ayunos Y bueno La gente está muy entusiasmada Y la gente está muy cooperativa Eso era en aquella época también ¿No? Pero ahora tenemos Otras opciones Por ejemplo Ponte de propósito Este año pleiadiano Es decir El año sideral Que comienza ahora El siguiente Para Te pongo un ejemplo De cosas útiles De ejercicio Digamos Voy a dejar de fumar Ese es mi sacrificio O voy a aprender Tal cosa Que llevo años Tratando de aprenderla Y todavía no me lo sé Cosas así Cosas prácticas ¿No? Que puedan servir O todavía algo mejor Para quienes no han soñado Decir Bueno mira Este año pleiadiano Lo voy a dedicar a soñar Que cuando llegue La siguiente ceremonia De fuego nuevo Yo pueda sacrificar Mi capacidad de soñar Pues me parece muy bien Porque te digo Que ahorita Estas personas Con las que hablé Están muy predispuestas Están muy cooperativas Y entonces Voy a irlas dirigiendo A lo largo del año Hasta que se llegue El día de esta celebración Y bueno Hacer todas estas preparaciones Es aprovechar la disposición De la gente Si quieres sacrificar algo Que escojan un temor Una 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 creencia Retrógrada Atravesada Comprendes Algo así Que realmente Haga daño Pues Que esté Interrumpiendo Nuestra evolución Pues eso Son las cosas Que hay que sacrificar Porque Ese es el sentido real De la ceremonia Hace cosas Que sirvan No dejarlo Únicamente En el simbolismo Y muy importante Fíjate eso Que tú dices Cosas prácticas Muy importantes Porque A veces uno se va Por cosas Grandes Y son tan grandes Que se ven tan lejos Y pues ya no las haces Cosas Pequeñitas Que seas capaz De De hacer De verdad Muy prácticas Y que no impliquen Tanto sacrificio Y que sea algo De la vida cotidiana Si, si Este Recordar siempre El sentido de la ceremonia Para que enciendes un fuego Si no es para quemar Y que es lo que quieres quemar Bueno, quieres quemar Cosas que sobran Cosas que no hacen falta Que no te sirve El que te estorba Claro La idea de quemar Por ejemplo Un traje O un objeto ritual Antiguo Ya pasado Que este está diciendo Bueno Renueva las creencias Renuevate ¿Te recuerdas que La tontequidad Buscaba la libertad Y en esa época Libertad se decía Con la palabra Shoshoki Que significa Reverdecer Renovarse Así que fuego nuevo Es un concepto Muy vinculado Con el concepto De libertad Tal como se dice En agua Renovación Es liberación Para esta cultura Entonces Liberarse No es cargar Con más cosas Por ejemplo Cuando Vemos personas Que van a las ceremonias A ostentar Está permitiendo El sentido mismo De las ceremonias ¿Comprendes? ¿Sí? No es eso Que se diseñó Es así como que Tira eso Que ya no te sirve Cambia Muévete Fluye Evoluciona Sí Pues algo Para cerrar Rosa Para seguir Con la participación ¿Qué nos quieres comentar? ¿Cómo vas a encender El fuego nuevo? Pues mira Yo aquí tengo Unas flores De nochebuena Que Pues son muy Simbólicas también Tengo Mi veladora Y tengo Incienso de copal Entonces Esperándola ahora Y a las 12 en punto Yo voy a aprender todo ¡Qué bueno! Sí, muy bien Pues te agradecemos mucho Tu compañía En tu participación Y te deseamos Que tengas Muy buen fuego nuevo Pues yo Les agradezco muchísimo A ti Y a tu hermano Jonathan A Julio Y a Frank Esta oportunidad Gracias a ustedes Todo esto es posible Y pues estamos En el camino Y yo los quiero mucho Gracias A ustedes Y a todos los que Estamos conectados Ahorita Porque realmente Pues es maravilloso Aprovechar los medios Y ahorita se esté dando Esto sin querer Así salió Y está saliendo muy bien Saludos a todos Gracias Un abrazo Cuídense mucho Aquí estamos Gracias Pues continuamos Ya les mandaré las fotos Sí, a todos Los invitamos también A que suban sus fotos A la página Ahí de Yankuic Tlachinolio Fuego Nuevo Ahorita también posteamos Las ligas Este Ahora vamos a Entragar contacto Con Armando Cruz Que nos saluda Desde Oaxaca Es también un Embajador de la Tolteca Una persona Pues muy Tiene una calidad Este Moral Es un tolteca Es una persona Este Noble Que busca compartir Enseñar Y que la gente Adquiera Este rostro Y corazón Así que Estamos Entablando La comunicación Pues él Andaba de gira Andaba allá por Sudamérica Este Llevando en los talleres También Ahorita les posteamos En el chat Este Taiyari Este Que es el sitio Donde pueden Encontrar Información Este De Nuestro amigo Armando Cruz Si nos escuchas Por ahí Armando Hola Si Bien clarito Hola Armando ¿Cómo te va? Ah que gusto Que gustazo Sí Con ustedes Que bueno Que bueno Escucharte Si Coméntanos Este Armando ¿Dónde andas? Que es este Lo que andas haciendo Que andas Este Difundiendo De la toltecayo Sí Pues ahorita Estoy en Colombia Ah Yo pensaba Que estabas En Oaxaca Mira Estabas en Cali ¿O dónde? No En Medellín Ya La ciudad De la eterna primavera De por acá De estos barrios ¿Qué hora Allá? Ahorita Las doce Novia Aquí estamos Una hora Antes Sí No pues Nada He andado Medio alejado De De las comunicaciones Pero pues Como les comentaba Por trabajos Personales Me está cambiando Me está cambiando La estructura De todo el El pecho Y me está doliendo Un montón Pero bueno Yo sé que estará bien Sí Es lo importante ¿Y qué nos puedes comentar Sobre este Este fuego nuevo Ahora en este trabajo Este Del espíritu Y del guerrero Este Que tú practicas Pues mira Yo Yo lo adelanté En la víspera Porque tuve Un entierro Del guerrero Sí Y ayer Ayer estuvimos ahí Toda la noche Trabajando Cuidando a las personas Que estaban Haciendo Su batalla En el inframundo Y bueno Pues nosotros Trabajando Afuera Cuidando el fuego Qué bien Y qué maravillísimo Nos preguntan Que qué es Este entierro Del guerrero Que hay gente Que no conoces Si nos puedes comentar Un poco Bueno pues sí Pues es una Es una técnica Que tiene Varias funciones Una de ellas Es tener un encuentro Con la conciencia De la muerte Porque pues es Prácticamente Cavar una tumba Y estar rodeado De tierra ¿No? Sí Claro Te puedes mover Ahí Hay facilidad Para que Tengas La comodidad Necesaria Para tener Un trabajo De conciencia Pero estás Rodeado Completamente De tierra Entonces Es un enfrentamiento Directo Con la conciencia De la muerte Pero Aprovechando Estos momentos ¿Verdad? Que estás En esta situación Pues hay un trabajo De recapitulación De limpieza Y por último Pues es un Aprovechar la energía De la tierra Para encontrar Respuesta A algunas preguntas Que puedas tener Claro Es un gran trabajo Es un gran trabajo O se hace bien Sí Entonces Aquí en Colombia Ya El año pasado Nos filmaron De la National Geographic Y este año Nos hicieron un reportaje De acá Para una revista Que es de Circulación Nacional Y bueno Pues vamos a ver Ojalá Mucha gente Se anime ¿Y el documental ¿Se puede ver? ¿O cómo es eso? Sí El documental Pues lo han pasado Muchas veces En la National Geographic Yo conté en México Como una de las diez Y aquí me han dicho Que lo han visto Bastantes veces también Ah ya Es en la Es en la serie Esta de Tabú Ah sí Ya 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 Igual para este Sondarle también Compartirlo Ahorita igual Posteamos este Las ligas Los enlaces Ahí otra vez Del chat Este Armando ¿Tú qué nos Recomiendas ahora Para este Esta 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 conmemoración Ya estamos a Dieciocho minutos De que sea La medianoche ¿Cómo recomiendas A la gente Que encienda Su fuego nuevo? No Pues Ya la recomendación Que hizo Fran Ya Es Este Total O sea Pues quema tus creencias Sí Qué Qué trabajo más Este Qué otro trabajo Más Importante Se puede hacer ¿No? Digamos La ceremonia Cumple las funciones De Este De trabajar La atención Y el propósito Claro Y el sentido De unidad ¿No? Pero En realidad El trabajo interno Fuerte Es ese ¿No? Es Deshacerte De lo viejo Pues creencias Pues creencias Yo diría que también Emociones Que andamos Arrastrando Por años Y pensamientos ¿No? Pues Inclusive A pertener Ciencias como Pues simbólicamente Lo hacían en el México Antiguo Pues deshacernos De cosas Que ya utilizamos Muy poquito Y que a mucha gente Le podrían servir También Esa es otra manera Buena De quemar Y fíjate hermano También incluso Se pueden quemar Cosas físicas Por ejemplo Si te sobra unos kilos Haga un voto Para quemarlos Ah Claro Eso estaría bueno Sí Claro Aquí No me acuerdo En qué país Pero creo que aquí En algunas comunidades De Colombia Inventaron La bicicleta Este Motor Que le añaden A los molinos Y a A varias cosas Que necesitan energía Y pues le pedalean Para tener energía Ah que bien Y funciona eso Sí Y además Claro Pues sí Es muy bueno Sí Sí Armando Nos preguntan Que cómo se llama El documental Que salió ahí En este En National Geographic Mira Es dentro de la serie Tabú Pero específicamente El programa No No tengo el nombre Sí Igual y lo sondeamos Y ya también Este Nos lo mandamos Para este Conocerlo ¿No? Ya que es importante Este Trabajo Que nos compartes ¿No? Batalla tras batalla Para conseguir la victoria Conseguir la iluminación La libertad Plena ¿No? Que es un mensaje Que también Este Nos compartes Y ya también Ahorita posteamos Ahí en la página En el chat Este Taiyari Este Que es donde Te pueden también Contactar ¿Verdad? Para que conozcan Más sobre este Sí Claro Pues muchas gracias Muy contentos De oírlos Y de Compartir un poquito Con ustedes Igual Armando Gracias a ti Ha sido un gran placer Te mandamos un abrazo Allá hasta Colombia Este Y pues ojalá Que también Este Sigamos ¿No? En este camino Este Que ahora Están por Llegar las playas Por acá Y pues que gusto ¿No? Que también estrellas Como tú Estén aquí Con nosotros No Pues este Pues todo el tiempo ¿No? Todo el tiempo Es la batalla Ya La verdad es que Este Yo por eso Me he alejado un poco De De los Este Del Facebook Y todas estas Cosas Porque La verdad Es que me está Estabando bien duro Este Ya no sé Ni cómo me llamo Este También di un taller De sueños conscientes Hace poquito Sí Y no Tuve un sueño Donde Una cosa horrible Se me despegó Una cosa toda pegajosa Que Este Que Que tenía así Como embarrada Y diciéndome Sí cosas bonitas Pero Una cosa Realmente asquerosa Pero Que me dicen No Tú tranquilo Mira No pasa nada Mira Esto está muy Bueno Y que no sé Que Yo sentía Y entonces Empecé a patalear Y marines Mi actualidad Me dice Suavetito Estás Soñando Y yo dije Claro Estoy soñando Y pum O sea Con un movimiento Así bien fuerte Del pecho Yo creo que Por eso Me dolió Más Pues Lancé Esa cosa Fuera Y la verdad El otro día Me sentía Súper ligero Entonces Controlaste el sueño ¿No te despertaste? Sí 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 Y Este Y bueno Pues Te digo Pues la batalla Es Continua ¿No? Claro Es la guerra Contra el sueño Como le llamaba Gurdjieff Sí Pues muy rico Este trabajo Es muy muy rico Cada vez Me asombra más Y me gusta más Y bueno Pues tener Guerreros ahí Para compartir Pues es lo más rico ¿No? Muy bien Amado Sí Pues te agradecemos Mucho Este Armando Que usted hayas Enlazado Así que Que se haya dado Esta circunstancia En este En esta conmemoración Yankuiz La Chinua El Fuego Nuevo 2012 Este Muchas gracias Por tus comentarios Y pues te mandamos Un fuerte abrazo Este Armando Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Y también un super abrazo Estamos a la liga Y vamos a continuar ¿Cómo va Armando? Sí, gracias Un abrazo Hasta pronto Chao Chao, chao Bien, pues vamos a este A continuar Este Vamos a A retomar Ahorita con este Vamos a contactar a Julio Diana Ya va Estamos a 10 minutos De que este O sea A la medianoche La hora del perro El mensajero Oye Vicente Te tengo una pregunta Claro ¿Vas a visualizar algo A la medianoche O qué? El cielo Yo creo que es lo Este No, pero la pregunta Es ¿Vas a proyectar algo Por el canal? Este Alguna imagen Algo así Pero ¿No vas a firmar El encendido Que vas a hacer O algo? Sí, sí Ahí lo ponemos Este Si gusta Me hablaste Que ibas a encender Una vela O algo así ¿No? Sí, sí Vamos a encender Una vela Este Por acá también Ahorita La 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 conectamos ¿No? De manera De símbolos Y es lo que Considerábamos Que Igual dejarla Este La 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 Orientación ¿No? De las Playas Bueno Descendemos uno Aquí Este Igual También Les invitamos A todos A que enciendan Sus velas Este Sus Fuegos Como sea Posible Y lo compartan Vamos a poner También En el chat La La Liga De www Facebook .com Diagonal Yankwik Lachinoli Este Para que Pues nutrir ¿No? Ya que el Fuego nuevo Este 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 Todos ¿No? Y también Es algo Importante Antes de Entablar Este contacto Con Julio Diana Pues comentar Que Pues no se Requiere Intermediarios ¿No? No se Requiere Este Alguien Que Pida Por ti Alguien Que se Conecte Con el Poder Este De La Creación ¿No? Todos Y cada Uno De Nosotros Tenemos Esta Posibilidad ¿No? De De Ser Como Soles ¿No? De Ser Trascender Y Igual Ahorita En lo Que Viene Julio Este Diana Frank ¿Qué nos Puedes Comentar Acerca De Esta Concepción ¿No? Que Se veía Muy Mal Que Los Poderes De Estos Dioses Fueran Nada Más Una Cuestión Intangible ¿No? Estudiarse A Instruirse A Experimentar Tenían Esta Capacidad ¿No? De Convertirse Y Trascender Como El Caso De Nanahuatsi O Topilsi ¿No? Si De 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 La Filosofía Y La Religión De Anahuatl Preconizaban Que El Ser Humano Puede Divinizarse Y Esta Era La Única Idea Que Tenían Realmente De La Divinidad Que Divinidad Es Un Estado Posible Sino Un Estado Posible Y Por Lo Tanto Si Creían En Dioses Pero Esos Dioses Habían Sido Personas Que Fueron Elevados Por La Cultura Fueron Elevados Por Sus Obras A La Condición Divina No Quiere Decir Eso Que Siguieran Existiendo Como Seres Individuales La Cultura Mesoamericana No Le Daba Culto Al Ego Entonces No Creían En La Supervivencia Del Exacto Eso Esa es Que Hay Esa es La Base Digamos Y Esa Originalidad Al Limo Tiempo De Las Creencias Mesoamericanas Realmente Es Difícil Encontrar En La Tierra Algo Siquiera Parecido Esto Quedó Reflejado Por Diversos Colonistas Lo Dijeron Muy Claramente Los Dioses De Estas Personas Primero Fueron Seres Humanos Encumbrados Por Algunas Realizaciones Es Una Propuesta Muy Práctica Está La Casa De Todos Nosotros La La Prueba De Ellos Es Que Algunas Figuras Que Se Reconocen Por Sus Nombres Como Narawasi De hecho No Eran Nada Excepcionales Eran Personas Comunas Y Corrientes Incluso Algunos Estaban Por Debajo De Lo Normal Como Este Narawasi Que Era Bastante Disipado De Su Vida Eso Es Que Dieron Un Ejemplo Que Esto Nos Habla De Una Teología Extraordinaria Diferente De Lo De Lo Que Cabe Esperar Diferente Por Supuesto De La Teología Cristiana Incluso Diferente De Las Cosas Que Se Creen En El Indudismo Y De Nos Se Va A Dar Un Consejo También Y Se Va A Despedir De Nosotros Julio Si Nos Escucha Bueno Este Aquí Estamos Estoy A Punto De Retirarme Y Realmente Apabullado Pero De De Contento De Estar En Un Evento Como Este Con Tanta Gente Interviniendo Tantos oyentes Y Personas Que A partir De Este Momento Sienten Comprometidas Con Ese Encendido Ese Fuego Dentro De Uno Mismo Ese Fuego Interior Este Que Se Promueve Con Este Evento Que Con Tanto Esfuerzo Y Al Cual A Agradezco A Los Hermanos Este Jonathan Y Vicente Este También A Frank Que No Ha Perdido Un Minuto En Sin Dejar De Ilustrarnos Con Su Ya Archireconocida Sabiduría Pues Pues Amigos Hermanos Camino Guerreros Y Guerreras Por Supuesto Este Les Envio Un Fortísimo Abrazo Los Quiero Mucho A Todos Conocidos Y Desconocidos Este Y Estamos Aquí A las Ordenes Que Pasen Todos Muy Buenas Noches Y Sigan Este Con Ese Fuego Encendido Por Muchísimo Tiempo Gracias Julio Gracias Julio Te Para Todos Y A Eso Ya Recuerda Que Está Abierto El Canal Del Sueño Permanentemente En Estos Días He Estado Muy Activo Así Que Pues Ya Sabes Si Por Cierto Este Ese Canal Del Sueño No Tiene Tantos Problemas Técnicos Como Los Canales Skype Y Está Muy Probado Tiene Muchos Millones De A La Mano Todo A Literalmente A La Mano Lo Lo Que Tanto Hacerlo Como Atreverse A Creer Que Es Posible El Desapego Total De La Forma Humana Como Hace Un Rato Nos Explicaste Muy Brillantemente Y La Primera Llavecita Que Abre Y Que Nos Hace Traspasar El Primero Umbral La Primera Compuerta Del Sueño Vuelvo A Repetir Acuéstese Con Disciplinado Este De Que Esta Mismísima Noche Se Van A Despertar Dentro De Su De Su Sueño Y Se Van A Ver Las Manos Van A Ver Que A Partir De ese Momento Su Vida No Será La Misma Con Esta Me Muchísimas Gracias Muy Buenas La Vida Cambia A Partir Del Primer En Sueño Impresionante Buenas No No Estamos A La Vista Entonces Gracias Julio Un abrazo Bien Ahorita Lo que vamos A hacer Es Les vamos A poner También Esta Una Oración Para Descender El Fuego Recuerden Pueden Hacerla Como Gusten Y Vamos A seguir Ahorita Con Los Enlaces Mandamos Mientras Tanto Saludos A Elena Becerra Que Está En La Meca Meca Y En Las Faldas De Listas Igual Marcele Márquez Y también Que nos Comenta Que va A ver Las Pleiades A través De su Telescopio Si tienen Oportunidad De salir Y observar El cielo En la parte Más alta En el Cenit Por ahí Van a ver Este Eccúmulo Como ven En la Pantalla Es mirar En línea Recta Hacia Arriba Desde ahora Hasta dentro De media Hora Más o menos Está muy Cerca De El cenit Las Pleiades Se va A ver Como una Nubecita Ya sabes Chips Igual Vamos a ver Quien tenemos Aquí Porque son Varias Las llamadas Que tenemos Pendientes Vamos a Proceder Como comentabas Frank Antes se realizaban Cinco días De ayuno Cinco días De preparación De recapitulación Y también De identificar Cuáles Cuáles son Los Obstáculos Que tenemos Para evolucionar Para trascender Para liberarnos Igual los invitamos De una manera Solemne A tomar unos Minutos En lo que Encendemos el fuego Para también Reflexionar Ponemos la Oración Esta Del fuego Nada más Como una Referencia Lo importante Es tener Esta Actitud Este gesto De alinearnos De encontrarnos En esta En esta En esta experiencia De vida Que tenemos Que dura muy poco Y Hemos tenido oportunidad Aprovechar Los instantes Tomar Ahora si Todos los Retos A pesar de la adversidad Se abren Oportunidades Y nos da mucho gusto Que se haya dado Esta Esta actividad A través De Estos medios Para Conectarnos Somos Bastantes personas Más de 50 Este Y los que Faltan Entonces Eso Llena de mucho gusto Esperamos que Puedan encender Este Este fuego Este fuego Nuevo Frank Que nos puedes comentar A unos Tres minutos De que las Playades Este Se posen En el cenit Pues si Vicente Este Tengo algunas Preguntas Si Por ejemplo Las personas Que nunca Han encendido Un fósforo Como Como se hace eso Es con un fósforo Me causó Mucha Este Es que Es simple O sea Se pueden decir Mantras Mudras Te puedes poner De cabeza Lo que sea Lo importante Es que tengas Esa voluntad De encender Esa chispa Como sea Aunque te sangres Las manos No se trata De eso Lo importante Es De que tengas Esa actitud De buscar Esa iluminación De esa alineación Lo que está haciendo Tjankisli Con Tlaltecuti O las playades Con nuestro planeta Es alinearse Se están posando Sobre nosotros Y estar Descendiendo Este De hecho Es un hombre Con el que Se conoce A esta velación Antes Se usaba Esta velación También Para cuidar El fuego Hasta el amanecer Entonces Este Ságanlo Como gusten Como les nazca Este Entre menos Este Rito Entre menos Este Faramaya Por así decirlo Eso yo creo Que es importante Como sea Del color Que sea De la vela Si es vela Chica Grande Blanca Roja Negra Como sea Como si era un fósforo Un zarillo Claro Exacto Igual vale Y también Yo creo que Lo más importante Háganlo En el sueño Enciendan esa luz Y es una experiencia Maravillosa Los invitamos Este Y estamos Son las 12 58 Este Vamos a A poner Esta Este Esta oración Que también Es a Agüehueteo Que nos comentabas No es el dios del fuego Es el principio Este Creador Que es eterno O sea Trasciende el tiempo Que es algo importante Es el emblema De la eternidad Es lo más parecido A la eternidad Que podemos concebir Y de hecho Creo que es importante Retomar esto Que mencionas Que El rito No necesita Ser ampuloso No se trata De cuantos Cargolazos Poco Cosidazos No No Se trata De con cuantas Sensibilidades Se hace De hecho Para más sencillo A veces Queda mejor Si Lo pueden acompañar Con copal Con este Con lo que gusten Siempre cuidando Su Este Su integridad No No hay que encender La casa No Claro Si Discretamente Dar un sentido Espiritual Y salirse Material Así es Si hay que Trascenderlo Ahorita ya son Las 12 horas Y la continuación Va a aparecer En la pantalla Esta oración La baja Si Va a aparecer En este momento Nosotros queríamos Que ya fueran Las 12 Ahí estamos Aparece En 6 segundos La tenemos Ahora Para en grande Para si gustan Este Acompañar Así es Yo ¿La está poniendo Este año? Si La podemos También Poner En Náhuatl Si Quiero Puedes Poner En Náhuatl Igual Si le puedes Comentar Por favor Decir En Náhuatl Dice Así Desde Hoy Desde Hoy Si Usted Sacó Algo Más Quito Y Que Quiere Madre Y Padre De Las Divinidades Dios Anseño Que Mores En El Ombligo Del Mundo En Un Cofre De Tus Cezas En Las Aguas Del Espacio Entre Las Nubes Y Las Niebles Del Mundo De Los Parcos O Señor del Fuego Y Este Cuando Dice Que Es Padre Padre De Entonces Se está Diciendo Que Es Anterior A Todo Ser Por lo Tanto Y Eso Se Dice Que Es Hacia Mora En El Ombligo Del Mundo Porque El Ombligo Es El Centro Y Él Está En El Centro Del Mundo Luego Todo Lo Es Relativo A Huehueteot Todo Lo De Más Le Es Relativo Se Dice También Que Mora En Un Cofre De Turquesas Porque Es Lo Más Precioso De Todo Lo Precioso Toda Medida De Valor Se Relaciona Con Huehueteot Habla También De Las Aguas Del Espacio Las Aguas Representan No Solo El Espacio Físico Sino También El Espacio De La Conciencia Estamos Hablando De Un Estado De Conciencia De Un Ser Que Exista Objetivamente En El Espacio Tiempo Y Por Último Se Menciona Que Vive En Nubes Y Niebras Lo Cual Quiere Decir Que Está Más Allá Del Razonamiento Más Allá Del Entendimiento Si Frank Bueno Ahí Está Una Vela Esa Vela Pues Igual Esperamos Que La Enciendan En Sus Hogares Pues Tomen Sus Votos Y Compartamos Este Fuego Nuevo Si Bien Ya Ahorita Nos Agarró Con Todo Lo Que Tuvimos Que Pasar Como Decía Rosa A veces Que Las Circunstancias Se Complican Que Parece Que Todo Lo Tienes Resuelto Y Hay Que Prescenderlo No Hay Que Darse Por Vencidos Hay Que Luchar Hay Que Ser Este Tener Este Espíritu De Persistir De Seguir Intentándolo A A veces Podemos Atinar A veces Podemos Errar Pero Lo Que No Podemos Hacer Es Darnos Por Vencidos ¿No? Algo Claro De hecho Hay que Aprender A sacar Lo Bueno De Las Circunstancias Y A veces Las Cosas Corren Para ¿Quién? ¿Quién Iba a decir Que Esta Inseguridad En El Sitio Donde Empezamos Hacemos Fuego Nuevo Ha Resultado De Que Lo Hacemos De Una Manera Internacional Y Creo Que Esto Marca La Perspectiva De Siguientes Celebraciones Porque Finalmente Hay que Aprovechar La Base De La Tecnología Los Antiguos Lo hubieran Hecho Como Decía Julio Diana Ellos Usaron Las Tecnologías Que Tenían A su Alcance Y Hubieran Despreciado Por supuesto Las Como Nos Comentaban En Todo El Mundo Se Enciende Esta Era Una Forma Que Los Anahuacas Tomaron Para Representar Su Forma De Pensar Para Anclarnos Ahorita Ya Vamos A Comenzar A Ver Unas Imágenes Que Nos Muestran Este Desarrollo Estas Son Imágenes Ahí Vemos Un Encendido De Fuego Nuevo Este ¿En qué Año Jonathan En 2010 Este Este Fue Allá En Amatlán De Quetzalcóatl Donde Nació Topilzin Que es Lo que se Comenta Ahí Tuvimos Oportunidad De ir Alrededor De Unas 50 Personas De Todos Hombres Mujeres Niños Ancianos Ancianas Había Aquí Por ejemplo Hermanos Huicholes Huicholes Que fueron Los que Se encargaron De hacer El encendido Del fuego Ritual Y ahí Julio También ha sido Partícipe Desde 2007 En estos Eventos En estos Encendidos Donde Después de Las palabras Que hacen Ahí los Sabes Se procede A encender Este ¿Qué Ofrendas? Por ahí Decía Rosita Que Donde Se depositaba Esta Esta Ofrenda Tanto Si era Muy importante Desde los Teocalis En las Pirámides O en las Plazas En los Entierros Pero también Mucho de esto Se ofrendaba Al fuego Esos Trajes Esos Plumajes Así que Si habían cumplido Su ciclo Se ofrendaban Para Regresar Hacia Donde Hacia El origen Que también Es algo Que se ha Dado ¿No Frank? Claro De hecho La idea De arrojar Un objeto Material Fuego Contiene El simbolismo De sublimar La materia De refinarla De convertirla En una Alusión Espiritual Esto a su vez Era un emblema De algo todavía Más Delicado Y De ir De la Representación Material Del rico Literal Al intento Porque el intento Es lo que vale Si uno hace Todos los ritos Del mundo Pero no entiende Lo que es el intento Esos ritos No sirven Para nada En cambio El intento Solo vale Aunque no haya ritos Este Creo que tú Y si no Haste algo Hace un rato Que es muy Interesante Vamos a Esta noche Cuando nos volvemos Vamos a soñar Con el fuego Vamos a intentarlo Vamos a soñar Que estamos Encendiendo un fuego O literal O simbólico También la alusión Puede ser No la llama Sino pues La luz Una estrella Algo Eresesente El despertar En la mente De fuego Que es El despertar De los De los Potenciales De conciencia Que tenemos Sí Frank Ahorita También que lo comentas Vamos a Indicar Este entorno También para Explicar estas imágenes Que vemos en la pantalla Este es del 2010 Se han realizado Fuegos nuevos También como nos comentaba El último El último 1507 Secular Aunque de forma Este Por debajo Este Ya aquí Tenemos Frank Porque se estaba cortando La señal Es que ya cuando Duran Este un poquito De tiempo Las este Las llamadas Luego se tiende A entrecortar ¿Puedes hablar? Creo que ya te escuchamos Mejor Sí, sí Yo te escucho bien Como no Ah, listo Ahí estamos De vuelta Así les comentaba Que estas ceremonias Tienen aires Igual ahorita Vamos a continuar Con las experiencias Este También nos comenta Que ya encendieron Sus fuegos Caminante 2012 Chodragón Este Rita Bouchot Ya también Está comentando Acerca de Este Este propósito De superarse Este Como ser Humano Este Y pues cada quien Esperemos Este Que nos compartan También Y comentar Estos encendidos Este También Es importante ¿No? Que Ahí están las ofrendas ¿No? Que Flores Fruta Este Los caracoles ¿No? Acompañando estos Sonidos Este También ahí repartiendo La Este La luz La Este El copal ¿No? Este A veces Esto 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 Implica ¿No? También un trabajo Interno ¿No? Que no nada más Quedarse Este Así que Bonita Nos tomamos Todos de las manos Este Nos bañamos Con el espíritu De las Pleiades O nos Contratan Los hermanos Pleiadianos No 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 Hay que Este Irnos Por esas Este Vías Ahorita Me llamó Mucho la atención Lo que nos comentaba Armando ¿No? En el sentido De que Sentía que algo Se le pegaba Y lo apapachaba No No Alíjate Porque Eso Es lo que Justamente Sería el equivalente Del Del Demonio ¿No? Que te Este Te mantiene Sí Te robó Exacto Y eso es lo que Hay que procurar ¿No? Este Ahorita Frank Esta En esta Ceremonia Por ejemplo Que fue el 2010 Justamente Este Como es el caso ¿No? De muchas personas Este Es imposible Por circunstancias De salud O porque estos lugares Son muy remotos Este O la inseguridad ¿No? Como aconteció Este Estabas En ese En ese Entorno Ahí por ejemplo Este Vimos a Julio ¿No? Haciendo pues Unas Unas palabras Para justamente Propiciar este Despertar Este ¿A qué te remite Todo este Proceso Desde el 2007 Que fue cuando Nació Esto del Fuego Nuevo Si nos Podrías comentar Un poquito Igual también Para este Nada más Darle este Este contexto Pues sí Es una buena Observación Hay un historial Ya que se va Acumulando La idea Mira El Fuego Nuevo Se Ya sabes Se celebraba Se celebró Quizás Hasta el siglo XVII De manera Sistemática Después Algunas comunidades Siguieron Celebrándolo Sobre todo De la costa Del Pacífico Cada año Lo que pasa Que empezó A sincretizarse Ya cada vez Más con ideas Católicas Y en la actualidad Las comunidades Que lo celebran Ya ni siquiera Lo hacen En el día Astronómico Correspondiente Sino en algún Santo Católico Y demás Ya se cometió Una ceremonia Católica También hubo Algunos grupos De La tradición Mechica Aquí del Altiplano Que en Ciertas ocasiones Celebraban O trataban De celebrar El Fuego Nuevo En diferentes Fechas Porque no No quedaba Claro El vínculo De la Ascenso Del cúmulo Pero En el 2007 Ya Planteamos Varias personas Incluyo A Católico Mechunco Gerardo Saiz Sandoval Dicimos Oye ¿Por qué no hacer Una ceremonia Ya sistemática Y darle Un Un cariz Universal Con esto Vamos a romper La tradición De que la ceremonia Es una cuestión Étnica Lo hacen Pequeños grupos Por su vínculo Familiar Y vamos a invitar Personas de toda La tierra Y de todas Las regiones Todas las etnias Y así se hizo En el 2007 Gerardo Sandoval Se encargó De organizar Es una gran ceremonia Participaron Personas Como de unos Veinte países Y desde entonces Se ha seguido Año con año Y estos son Varias personas A las que Se dedica a organizar Es un esfuerzo Grande Como tú te has dado Pues organizar Equipos de encendido En diferentes países Es grande Sin embargo Creo que lo que Estamos haciendo ahora Marca una nueva Pauta Transferir parte De ese Esfuerzo organizativo Pues a los medios Y a las redes Ya creadas Facilita las cosas Ajá Sí Mira Ahorita igual Para continuar Este Vamos a Enlazar A Rosa Buchot Para que nos comente Sobre Este Suceso Han dado también Participando Ahí en el chat Con preguntas Que igual Aprovechamos Para que Responderlas Igual Los itens Recomendamos Que Silencio El Explorador El Google Chrome Perdón Para que No se haga El eco Como ya nos pasó Acá Armando Si le agarra Igual Este Esperemos Que le agarres Rosita Nos escuchas Sí Sí Te oigo ¿Tú me oyes? Sí Te escuchamos bien ¿Franc La escuchas? Sí Muy bien ¿Cómo no? ¿Qué tal? Rosita Hola a todos Perdón Que ando un poco Afónica Yo estoy muy emocionada Porque Así siento Que se unirían Nuestros hermanos En la antigüedad Tratando de Retomar esa esencia En nuestra actualidad Vivir en este modo Viviendo La esencia De la toltequidad Pienso que Lo más importante No sé Como en el sueño De dueñas Eso que se te pega Y que te atrae mucho Pero que Va a ser un lastre Para ti Para Detenerte En tu evolución Como ser humano Para tu comunidad Porque El grado De Quetzalcóatl Se lo daban A quien estudiaba Mucho Era como un doctorado Pero Que todo lo que había O muchos doctorados Pero que todo lo que había enseñado No era para colgar Como ahora Los diplomas Sino para aplicarlo Con tu gente Entonces Que En una Recapital Recapitalización De nuestras vidas Pensemos Todo lo que he aprendido Como puedo ayudar Como puedo ayudar A mi Pues antes era Tu A tu ciudad Tu pueblo Tu país Tu entorno Ahora pues ya estamos Tan globalizados En los medios Que tengo Como puedo ayudar Como puedo ser yo Esa luz Yo Esa vela Que me ilumine yo Y que quede encendida Siempre Porque ahora Si prendo una vela Pues se me va a apagar En X momento Yo creo Que lo más importante Es tener Esa luz interior Para que nosotros Seamos Como esa tea Que no ahuma Esa luz Para que Si vamos De ejemplo No para una presunción Sino para Que la gente Te siga Por tus actos Y ojalá Y podamos Podamos Cambiar la humanidad Donde hay tantas guerras Pero con el ejemplo Somos impotentes De otra forma En la unidad Como lo hacían ellos El día de hoy Que se unían todos Con luz Como se hacían ellos Como hace muchos años Nuestros grandes abuelos Con esa Si Ese De quitarme Voy a quemar Mis egoísmos Mis grandes cosas Materiales Como esta gran ciudad No Ahorita Pues quien va a querer Quemar su casa Si Trabajo Podría conseguir otra No Entonces Vamos a cambiar Quizás un poco Esos símbolos Pero Que significa Mi casa Es mi cuerpo No Tampoco voy a quemar Físicamente Mi cuerpo Que es Lo que tengo Que quemar En mi En mi En mi cuerpo Quizás Esos pensamientos Que no controlo Si en la noche No controlamos Los sueños Déjenme decirle Que en el día Tampoco controlamos Los pensamientos Y esos van De un lado A otro Pensando Ay fulanito Mis esto Ay que sangrón Ay que quien sabe De que Y entonces Si no podemos Controlar Los pensamientos De día Como queremos Ensoñar Y llegar A controlar Ese subconsciente Ese inconsciente Para llegar Al macro Consciente Entonces Yo quisiera Que ese día Que estamos Todos Aportando algo Que piensen Que cada uno Allá En En Donde está Blankis Hasta allá Cada uno Armando Donde está Los que nos Escuchen Donde estén Todos tenemos Mucha tierra De cultivo Para Hacer De De estas Cenizas De este Que nos Despojamos Hoy Una persona Pues no nueva Pero si cuando menos Sin ya esa carga Que nos está Materializando Sino algo Que nos eleve Como seres humanos Por el bien Nuestro Y de nuestros hijos O así como Los abuelos Pensaron En la continuidad De todos Que seamos La honra De nuestros abuelos Esa pluma Preciosa Ese que El precioso Esa piedra Preciosa Que ellos Tanto desearon Que fuéramos Nosotros Eso es Muy sentido Tu palabra Sí Conmovedor Y muchas gracias Rosa También Nos haces una pregunta Ahorita en el chat Vamos a Hemos estado Guardando algunas Nos decías Que En donde Se deposita Esta Estas Ofrendas La pregunta Que nos hacía Pero como Que ¿Qué quieres decir Como eso Es que mira De repente Como empezaban A decir Que hay Que quemaban Las cosas Y que Rompían Los platos O no sé Que yo Decía Bueno Y que Entonces Hacían un basurero O sea Ah no Sí Eso Lo enterraban Y por eso Es que Se encuentran Con tal Cantidad Los Intierros Por ejemplo Soterraban Un templo Con todo Lo que Tenía Y ahí Cuando Escavas Te lo vas Encontrando Y encuentras También Tiraderos De piezas De hecho De hecho Una vez Que ya Cumplían Con su Plazo De servicio Estas cosas Ya Ya no funcionaban Y ya no había Que hacerles culto ¿Ves? De eso se trataba Justamente De romper La sugestión Que crean Me recuerda De hecho Una Una ceremonia Japonesa Religiosa Que es Que cuando ya Se acaba Todo el Rito Agarran Los objetos Que agarran Las cosas Que usaron Y las pisotean Como señal De que eso En realidad No Es lo importante Que es solo Un símbolo Y lo importante Es otra cosa Es espiritual Claro Si era lo que Quisiera recalcar La toltequidad O sea Las enseñanzas Que nos quisieron Dejar Más que La arqueastronomía Y pues Y la calendaria Que es Es Un cúmulo De inteligencia ¿No? Pero yo quisiera Combinar La inteligencia Con la sabiduría Para hasta Y ir adelante ¿No? No tampoco Vamos a decir Ay pues Voy a hacer Nomás Bueno, bueno, bueno Y no voy a crecer Tampoco En conocimiento No Ahora Que propósitos Así como cuando Empieza aquí el año En nuestras vidas Ay pues Que como las 12 uvas Porque voy a hacer esto Porque voy a hacer Que la dieta Que la quincea Que no Porque Que voy a hacer yo Como ser humano De aquí al próximo Fuego nuevo Como ser humano Hagan su listita Y a ver si se cumple Su propósito Pero tengan en cuenta Que sean propósitos Realmente De crecimiento Como ser humano O como enseñanza Para los que vienen Atrás de nosotros Gracias Muchas gracias Perdón la voz No, no te preocupes Muchas gracias Un beso Y qué bueno Que no fue allá Porque no hubiera Podido Si te mandamos Un abrazote Rosita Que te recuperes Pronto Ya no lo hagas De tos Gracias Ya déjenme descansar A Frank Se me va a poner Algo Vicente también Tiene que descansar Y mañana Tenemos un día Como cuando gustes Frank Besos a mis brujitas Y al grupo mayor Aunque no le gusta Que le digas Si Y mañana Habrá tiempo de contactar E intercambiar Focos Sale amor Un besito Gracias Hasta pronto Bye Entonces Si Frank Y tú también Cuando gustes Descansar Aquí vamos a continuar Compartiendo Las Comentaciones Te iba a preguntar De hecho ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Cómo vas a desarrollar El programa? Si Pues vamos a dar pie A que nos comenten Y Sus Experiencias Este Si Porque De hecho También Este acto Simbólico Del encendido Lo que procuraban Y bueno Lo que se ha hecho En estas imágenes Que vemos Del fuego nuevo Ahorita vamos a poner otras Es este Velar Velar el fuego Durante toda la noche Ahora como Vemos Las circunstancias También mañana Es día laboral Hay que cumplir Con nuestros deberes Este Simbólicamente Hasta que Este Les sea posible Este Guardar Este Este fuego Pero Aunque lo apaguen Físicamente Es conservarlo En su Interior Y que eso Este Aunque sientan Que se apague Por tristeza Por angustia Por inseguridad Porque las cosas No se dan Pues sigan Este Intentándolo Sigan Como el ave fénix Que de sus cenizas Renace También Eso es lo que debemos Procurar Y que esa chispa Pues no se vaya Aunque llueva Aunque Este Hay que meterle Ese combustible Ese combustible Son las experiencias ¿No? Y como decía Rosita Muy bien La toltecayo ¿No? El arte de vivir Ese integral Es tanto el espíritu Como Este La La mente Este Y Y todo este Úmulo De experiencias Pues también Potenciarlas ¿No? Para que Se concreten Y sean de beneficio Personal Y Y En conjunto ¿No? Con la sociedad Ahora este Si quieres Este Vamos a dar Una lectura Mientras se nos hace Otro enlace Este Porque Ya nos han comentado Que Manden saludos Este Desde Desde La Jusco Este También andan por allá Este También Hacia Chihuahua Este Que También allá Realizaron su Su Encendido Acá acompañándonos Conjuntamente A esta Elena Becerra Que también Allán En las faldas De Listas Iguatl Ha Hecho este Proceso Este De Encender Que también Ella Este Tuvo oportunidad De Realizar este Encendido En 2007 Y Y Que Bueno También es una Guerrera ¿No? En este Aspecto Como todos Damos en nuestra Batalla ¿No? Del día a día Y también Este Tenemos que darle En la noche ¿No? Pues sí De hecho Creo que Es muy serio Esto que dijiste De la posibilidad De usar El fuego nuevo Como Como ejercicio Del sueño Sí También Este Ahorita hay comentarios Muy Este Interesantes Ahí También les vamos A dar Seguimiento Este Shava Reyes Patlán Este Nos dice Tictlas Okamati Totemastiani Quimoc Cuitlauía Incitlauía Incitlalime Agradecemos ¿No? Que nos compartan Esto Este Por ejemplo También Elena Becerra Nos comenta Que con La respiración Del eje Se aline Con las Pleiades En el cenit Y nuestro sol En el nadir Es otro De los comentarios Cecilia Ruiz Valdés También Este Nos agradece Por esta experiencia También este Placeamos Conjuntamente Y esperamos Que también Nos manden Sus Sus fotos ¿No? O también Este Que Nos Vernos allá En esa Este En ese lugar Del ensueño ¿No? Será muy interesante Este También tenerlo Ahí presente ¿No? Este Hay feliz fuego nuevo Este Este Para todos Nos mandan Este Blanquis También ya Siguió Este Por acá Fíjate Este Hizo su velación Siguiendo Nuestra Transmisión Este También Titlani Nos comenta Somos los hijos Del sol Y nuestra naturaleza Es brillar También Importante ¿No? Blanquis Nos comparte Si no puedes Controlar tus pensamientos De día También ¿Cómo los vas a Controlar En sueños? Genial ¿No? Esto que también Nos comentaba Rosita Víctor Martínez Este Buenas noches Muy buenas En el sentido del fuego Desde Chihuahua Hasta allá Estas tierras Este También de la Chichimeco Más allá Este Titlani Nuestra tarea Es ayudar al sol A iluminar el mundo Y también ¿No? Es este Iluminarlo nosotros Para hacer estos Estos soles ¿No? Brillar así Intensamente Este También Nos invitan A brillar juntos Este Interesante Este Y ahorita Eduardo Saldaña Este Nos comenta Ah Saludamelo por favor Si si Está ahí en el chat Igual también A ver si se enlaza Ahorita Dice Estimados He subido unas fotos Del encendido De fuego negro Muy sencillo Pero Pero estando unido Pues así Este Pues todos Los de nosotros No va a ser Esa hoguera Impresionante Allí Que este Que se Que se hacía antes Pero Si sumamos Todos este Fuego Esta intención Pues alumbramos Más ¿No? Y si así Ahorita Esta vela Es este O esta O esta De fósforo O esta Este Esta veladora Lo que hayan Encendido Este Su copal Sus flores Pues Conjunto ¿No? Es lo que Se procura ¿No? El florecimiento El encender Nuestros corazones ¿No? Este Y trascenderlos Ahorita ya están Viendo algunas Imágenes Alusivas Este A Náhuac Vamos a hacer Este Otro Enlace Este Ahí también Mando saludos Ángela Jardón Que está también Ahí este Conectada Siguiendo Este Este evento Este Del fuego nuevo ¿No? Yanku y Tlachinoli Este Franco Algo que Este Nos quieras Este Comentar Este Este Se me cayó El micrófono Y ahora también fue Este Por allá Ahorita Este Vamos a Hacer este Enlace Este ¿Por aquí va? Por Si ya por ahí anda Ajá Entonces Este También Si por circunstancias Si no hay micrófono Si la conexión Que tienen Es este Mala O se llega a cortar Este Con mucho gusto Pues coméntenlo allá En este En lo que es El chat Y les vamos a dar Este seguimiento ¿No? Que es este También lo importante Mira Frank Ahora nos manda saludos Este Sencagua Tolteca Me dice Teanquistli Pasa por el cenit Y Tezcatlipoca Lo sigue de cerca Junto al Junto a quién Perdón Junto a él Vemos a Tauro Ah Nos está comentando también Igual John Si lo puedes poner allá En el En el programa Por favor Muchas gracias Y aquí John Anda como polpo Este Por un lado Igual Este Vemos ahí Este A Tauro Ahí justamente Bueno Actualizamos la hora A unas 12.30 Este Ya vimos Ya pasaron las Playares Ya pasó Teanquistli Por el En cerca del cenit Este Y actualmente Vemos en la pantalla Este A Tauro ¿No? Ahí está Tauro Que es lo que nos comentaba Este Pedro de Guiluz En Caguatolteca ¿No? Que también Ahí está Júpiter Ya lo pueden ver Vaya Que interesante ¿No? Este Que Que se Ven Estas conjunciones Alineamientos Pues son constantes ¿No? Igual Algunos que Destacan Este Y se dan En ciclos De tiempo Más Este Extensos Este Pero Júpiter Este Si nos recuerdas Frank ¿Cuál era el nombre De Este De Era Tezcatlipoca ¿No? Júpiter Este El nombre ¿No? Con el que se conocía Que es lo que justamente Nos Hizo indicación En el chat Pedro de Guiluz Ah mira Aquí está Este Igual para que nos Este Anexe Este Está en el Skype Es Sadevi007 Ahí John A ver si nos puedes hacer El enlace Este Él está Si Bueno No nos vaya a salir Como Armando ¿No? Lo hacíamos en Oaxaca Y está en Colombia Hacemos este A Pedro de Guiluz Allí en el En Cuauhnahuac Este En Cuernavaca Este Vamos a A revisar Este Ahorita en un momento El El enlace Este Con él Ojalá que también Este Sea posible Este Y pues da mucho gusto ¿No? Que nos Este Que nos sigan Que nos acompañen Y pues va a ser yo que También muy Este Emotivo ¿No? Como las palabras Que nos han compartido Este Armando Rosita Este Rosa Este Gutiérrez Este Este Y Ha sido Un ejercicio Interesante Hasta lo que Vamos Ya son Dos Cuatro Cuatro Horas y media De transmisión Este Y pues bueno También te agradecemos Fernanda Este Malito de salud Este Pero pues nos estás También dando esta Batalla ¿No? Y para Este Compartirnos esta Esta experiencia ¿No? Que es algo Este Pues muy Muy valioso Este ¿Qué nos puedes comentar De tu Este De lo que te Representan ¿No? Que se hayan dado Estas Circunstancias ¿No? Ahorita Este Con todo este Suceso Ya 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 tenemos Suena Si una comunidad Este Una comunión Con este juego Este Que cada quien ¿No? Igual no importa La preferencia sexual Ni Este Ni la economía Si es rico Si es pobre Si es mujer Si es hombre Este Lo que Procuramos Este A través de este espacio Se invitar ¿No? A hacernos toltecas Hombres y mujeres De experiencia propia ¿No? Si Vicente Oye Y este Vas a Vas a Proyectar Imágenes Si 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 Nada más En lo que Hacemos el enlace Este Con este Pedro Para seguir Hablando Este Ya Con Pedro de Guiluz Pedro de Guiluz Si Este Se encarga Tolteca Que está acá En el chat Y también Los invitamos ¿No? Si Si tienen La oportunidad Pues Este Aquí estamos Con Este Con gusto ¿No? Igual Nosotros Nos vamos a transmitir Aquí hasta las 3 De la mañana Oye Te lo recuerda Que mañana Tienes actividad Si Yo me duermo tarde Entonces También es un festejo Ah Por cierto Igual ahorita Les paso Este Un video Porque Le digo Con la emoción Y todo este Suceso Suceso Que se pospuso La Este El evento Allí Te pedía Que se andaba Posteando Para avisar Para que no hubiera Este Ningún Despistado ¿No? Que se fuera Por allá Este Si Fíjate Me llegó La mañana Este Y ya Cuando estaba Este Disponiéndome A dormir Este Pues me tocó Este La sorpresa De que el cielo Estaba así Despejado Como ahora Este Y Estuve A 10 minutos De que saliera El sol Entonces Pues tomé La cámara Y Este Y me tocó Este Capturar Así El nacimiento Ahí de tonatío En las faldas Este De listas Así Entonces Ahorita Se los posteamos Para que Este Para que lo vean Que bueno Es un Muy interesante ¿No? Este Y son de experiencias Este Que 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 Pues sí Marcan ¿No? Que 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 Conmueven Se dan todos los días Muchas veces El smog O nuestras Actividades Pues nos Este Impide ¿No? También es la cultura Que tenemos ¿No? Que Casi siempre Hay que cuidarse Por abajo De que no te caigas O de que no te Asalte Cualquier cosa Este Pero También Este Hay cosas ¿No? Que van más Este Que van más allá Este Ahorita parece ser que Este Ah falta que se conecte Pedro de Luz Igual si te Si te conectas Allá Al messenger Al skype Para que ya te hagan El enlace Este Y Ahorita Afortunadamente ¿No? Se Este Se ha llevado Este Por buen Este Causa Esto También Este Anaí Poli Nos comenta Que siente que le falta Un cantito Para este encendido Del fuego El que nazca ¿No? Ese es este El que venga desde adentro Y que sea sincero Este Vese más efectivo ¿No? Así es Así es Cada cual lo que De su corazón Y lo que sepa hacer Eso sí Siempre respetando El sentido De la ceremonia Y ya sabes De nuevo El desafío Ajá Sí Este Eso Eso también Es importante Este Ya nos dice Senkawa Que sí anda conectado Pero no De invitación De skype Ajá Bueno Les recordamos Que el usuario De skype Es canal Toltecayotl Canal Este Y toltecayotl Con K Y Este Para que Este Se puedan Este Enlazar Oye Te voy a pedir Que me saludes Senkawa Ya Pedro Sí Te tiro ya Muy bien Frank Este Te agradecemos Mucho Este Toda esta Experiencia Que se ha dado Nosotros acá Continuamos Este Un par de horas y media Más Para Si voy a capturar Este Algunos comentarios ¿No? De este No solo Nos vemos mañana Recuerda A cierta hora Pero Este Yo estaré Desde temprano Despierto Te lo digo Para cuando tú Te levantes Con calma Antes de comunicarme Para verificar La hora Y demás Exacto Pues si Frank Muchas gracias Gracias a ti A todos Ha estado muy bueno Esto Y sobre todo A tu hermano Que hizo un esfuerzo Está haciendo un esfuerzo Tremendo Por la gripa ¿No? Es lo que te quiere dar ¿No? Sí Ando un poco Resfriado Pero Hay que sacrificar Eso Exacto Hay que aprender También a sacrificar Las enfermedades Y decir Este año Voy a estar más sano Que el año pasado Dios Lo digo por mí Necesitamos Sacarnos de arriba Eso Sí Ahorita Te manda saludos Este Sencagua Tolteca Sí Igualmente A ver si mañana Lo comunico En cuanto pueda Es que tengo un recado También que darte Sí Y a ti veo Entonces al rato Ajá Sí Frank Con mucho gusto Y de nuevo Pues muchas Muchas gracias Y bueno Aquí Seguimos Te mandamos un abrazo Esperamos que Que descanses Y también Cargues mucha Mucha vida Ya entrando Ya está bien Ya mañana voy a estar Antes de que te vayas Este Pedro Nos escuchas por allá Hola Hola Sí Ya está bien Ya mañana voy a estar Muy bien Bueno cuídese Sí un abrazo Frank Cuídate Bien pues vamos a continuar Haciendo un este ¿Qué tal? Estoy por acá Soy Pedro ¿Me escuchan? Sí, sí Te escuchamos Ah, qué tal Pues un saludo Ajá Sí, mira Frank Ahorita ya se desconectó Este Pero nos da mucho gusto Este Encontrarte por acá Pedro Este Pedro de Guiluz También este Es un toltega Que a lo largo de Este Del tiempo Y del espacio Se ha procurado Esta experiencia Este Y también Es muy importante Ahorita ¿Dónde te encuentras Pedro? Estoy aquí En Temisco Morelos Muy cerca De Chalcatzingo Más o menos Y de Xochicalco Ah mira Estás en Corazón Este Allá también De esta Este Ocupación De esta Civilización Que regaron Por allá La cultura madre Los Olmecas ¿No? Con esta tierra También llena De Este De De conocimiento De flores Este Y pues ahora Se ha tocado ¿No? Estas experiencias Este O sea Hacer esta Conmemoración De esta Alineación ¿No? Que como nos comentabas Ahorita estabas Haciendo un programa De astronomía Este ¿Cómo fue que Identificaste ahí A Tauro? Cuéntanos por favor No pues Salí A justo A la hora Que estaban Más o menos Pasando a las Pléyades Los estaba escuchando Pero salí Y vi las Pléyades Y justo en ese momento Me di cuenta Que atrásito de él Estaba Júpiter Y recordé El comentario De Frank De que Representa A A Tezcatlipoca Exacto Y lo recordé Y después Vi que también Estaba pegadito A él Una estrella roja Así Una gigante roja Y dije Ah ¿Cuál es? Y ya vi que era Tauro Y pues me recordó A Mazatl Al venado A estos cuernos De este Este símbolo De Mazatl De merecimiento El Masehualistli Y también me llamó La atención Que junto a él Está ahorita Lo que es El cinturón de Orión Que pues Son los Para los antiguos Eran los Palos Que prendían El fuego Vaya que sí Así que a ojo De buen Cubero Te tocó Ver el cielo Identificar esto Exactamente Es muy padre La verdad Como que Salir Y poder Como conectar Tus Pues tus raíces Y una situación Global Con todos ustedes Y poderlo conectar Al mismo tiempo Con algo personal De Pues lo que Cada quien Tenga como meta ¿No? Sus metas personales Ajá Sí Y aparte Lo que es Esta alineación ¿No? Este Y el simbolismo Que nos has compartido Es impresionante Era que Lo ve mañana Frank Que se va Va a dar mucho gusto ¿No? A apreciar Tus comentarios Porque efectivamente ¿No? Cinco días antes De encender El fuego nuevo Se procuraba Este Este ayuno ¿No? Mantener Esta recapitulación Este ejercicio Para justamente Hacerse merecedor ¿No? De Este De 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 Estar aquí Y de tener Esta oportunidad De percibir De experimentar Y de vivir ¿No? Y Y vaya que Esta Esta relación ¿No? Que nos comentas Este Es importante ¿No? Para Este En esta ocasión Tan especial ¿No? En la que estamos Hoy día Pues si Es una Como dirían Dices Pues una Situación muy especial Y muy padre Que la podamos Compartir Aquí en internet Y pues quisiera También recordar Un comentario Que me hizo Franca hace poco De De La La cuenta larga La importancia De la cuenta larga En este año 2012 Que tanto se habla Del 2012 Pero poco se sabe Y este esfuerzo Que se hace De tratar De descifrarla Y como pues Gracias al Trabajo conjunto Hay realmente Posibilidades De que muy pronto Se Se descifre Y que pues Podamos saber Realmente Cuando fue Este Este fin ¿No? Si fue en 2004 Si fue hace 200 años O si Todavía Falta tiempo Para ella ¿No? Ajá Si aquí Lo importante ¿No? Es También Tener En cuenta Que El tiempo Pues sigue ¿No? Este fin Supuesto ¿No? Del calendario Maya Pues nos habla De Este Varias cosas ¿No? En primera instancia Del Desconocimiento Que hay De nuestro Calendario ¿No? Porque Cuando ahondamos En este En este estudio Pues identificamos ¿No? Que tanto los Mayas Como los Mexicas Usaban el mismo Calendario ¿No? Que fue Aparecer Concebido Este Por los Olmecas Aunque hace También falta Este Ahondar En ese Estudio ¿No? Ya que Tú nos Has Este Compartido ¿No? A través De tus Investigaciones La evidencia Lo que parece Es la evidencia Más antigua De El uso Este Calendárico ¿No? Allá en una Este En una pieza Que está En Acapulco ¿No? Allá en la Costa del Pacífico Pues Pues sí Realmente Esa pieza Es una Pieza Que Pues Debería De ser Como muy Apreciada Y Y no Lo es Es una Pieza Que realmente Cuenta Con todos Los elementos Ya de Un calendario Maduro Podemos Ver Una fecha De cuenta Larga Podemos Ver Muchos Símbolos Del Tonalpo Wally De esta Rueda De 20 Casas Y podemos Ver Cuentas De 20 Cuentas De 5 Cuentas De 18 Que nos Hace pensar Que si es Estaba ya Maduro Hace 4 mil Años El calendario Y Estoy Por empezar Una nueva Serie De De Videos De Especialmente Hablando De Petroglifos Y Pintura Rupestre Y Todas Las Evidencias Que Hay De De Ya Cuentas Desde Pues Realmente Desde mi Punto De vista Ya Desde hace 6 mil Años Hay Bastante Información Que Vale la Pena Ser Analizada ¿No? Ajá Si ahorita Vamos a Colgar La Imagen La Vamos a Postear Para que La Conozcan Igual También Esto Es Importante ¿No? Mucha Gente Nos Dice ¿Y Donde Puedo Consultar Más Información? Tú Llevas Una Labor De Difusión Cultural También Destacada Este Con este Gran Esfuerzo ¿No? Que Haces Este Compartirnos Este México Antiguo Igual Si nos Puedes Comentar Sobre Sobre Esta Inquietud Y Cómo Has Ido Este Compartiendo Este Conocimiento Tus Investigaciones ¿No? Pues Realmente Siempre Tuve La Inquietud Estudiar México Antiguo Todo Comenzó Con Carlos Castaneda Realmente Hace Ya Muchos Años Y Después Busqué Muchos Libros Pero Realmente No Encontré Mucho ¿No? Realmente Fue hasta Que Conocí A Frank Y Pude Conocer Su Trabajo Que Sentí Que Ya Me Hacía Más Sentido Todos Estos Símbolos Y Que Podía Acercarme Y Pues Como Que Si Te Entra Una Sensación De Que Es Necesario Compartirlo ¿No? Como Que La Gente Que Le Gusta Esto Poderlo Entender Con Un Poquito Más De Profundidad Pues Es Como Una Sensación Muy Rica Que Uno Quiere Compartir Y Pues Empecé Con Una Página Internet Y Empecé Haciendo Videos Y Pues Tratando Estudiar Obras Viéndolas Viéndolas Y Viendo Que Me Decían Y Pues Tratando De Compartirlo Con La Gente ¿No? Simplemente Esta Pieza Que Hablamos Del Mono De Acapulco Trae En La Mano Un Símbolo Muy Importante Relacionado Con Que Pues Nos Señala La Relación De 5 A 8 De De La Tierra Con Venus Y Como De Ahí Esta Relación También Se Asocia Con El Fuego Nuevo Con El Con Los Ciclos De Fuego Nuevo Mira Ahorita Ya Vamos A Poner En Pantalla También Va A Aparecer En Unos Segundos Ahí Va Estar La Imagen Esta Es Está En Un Peñasco O Está ¿Dónde La Ubicaste? Pues Yo La Ubiqué Porque Primero Empecé A Estudiar Las Ah Perfecto Ahí Está Primero La Encontré En En Un Libro Porque Estuve Estudiando Las Pinturas De Oxtotitlan Y De Juxtlahuaca Y Pues Quise Buscar Que Otros Sitios Importantes Habían En Guerrero Y Encontré En Un Libro Y Y Ya Que Lo Lo Vi Ahí Lo Estudié Pues Dije La Tengo Que Ir A Ver Y La Verdad Está En Una Zona Un Poco Peligrosa De Acapulco Yo Creo Que Cualquiera Que Vaya Ahí Es Un Héroe Si Logra Verla Pero Pues Pues Es Es Estar Interesante Estudiar La Arqueoastronomía De Esta Pieza Ver Perfectamente La Orientación Porque Siento Que Nos Podría Ayudar Descifrarla Así Es Si Vigan Ahorita Ya Que Tenemos La Imagen Este Nos Comentabas De Ese Símbolo Que Posee Este Monito En La En La Mano Este Y Esa Estrella ¿Cuál Es La Relación Que Encontraste Con El Fuego Nuevo Es Esta Proporción De 5 8 Con Venus Exactamente Bueno En el Sentido De Que Tenemos Esta Relación De Que Cada Cinco Ciclos De Venus Sinódicos Es decir Vistos Desde La Tierra Equivalen Exactamente A 8 Años Terrestres Esta Relación De 5 A 8 De De La Tierra Y Venus Es Muy Antiguo Y Podemos Ver Que Este Pentagrama Que También Vamos A ver En Obras Muy Posteriores Relacionadas Con Venus Y Con Quetzalcóatl Lo Vamos A ver Ya En Esta Pieza Que Es Por lo Menos 3800 Años Y Justamente Abajo De Ella Es Muy Interesante Porque Vemos Un Sol El Símbolo Del Sol El Punto Y El Círculo Es Un Símbolo Muy Antiguo El Sol Y También Vamos A ver Relacion Al Tonal Pohali Que Vamos A ver El Mono Y Una Pata Que Son Como Unos Crótalos Que Yo Interpretado Como Un Zipatli Y Vamos A ver Esta Relación Que Vemos En La Piedra De Los Soles De Por un Lado El Mono Y Exactamente Del Otro Lado El Dragón Ajá Sí Mira Muy Importante Por ejemplo También Remitirnos Llamaban Ancestros Calendario Calendario Es una Palabra Occidental De hecho Los Mayas Lo Conocían Como Ahora se Conoce Como Tzolquín O la Cuenta De Los Quines Pero En Las Fuentes También Del Siglo XVI Se Llama Este Este Calendario Se Le Chuenil Quín Y Chuen Es Mono En Maya También Nos Remite A Esto Y También Los Mexicas Ahora Conocemos Calendario Azteca Este Pero Ellos Tenían Una Forma También De De Llamarlo De Nombrarlo Y Era El Tolteca Xutlapuali O La Cuenta Tolteca Del Tiempo Entonces Aquí Encontramos Estos Puntos Que Nos Sirven De Referencia Y Como Bien Dices Muchas Veces Hay Que Ahondarse Arriesgarse Meterse Tanto En Esa Zona Que Ya Me Imagina Hay en Esas Laderas Este De Acapulco También Un Sitio Sagrado Que Ha sido Olvidado También Hay zonas Arqueológicas Por ahí Este Y También Hay que Aventarse Esta aventura Con los Libros Sin ver Cual Tienen Sustento Sólido Porque Si hay Mucho Respecto Al México Antiguo Que Que Está En Este En Este Halo En Este Humo También Nos Pregunta Este Armando Cruz Este Que si Nos Puedes Compartir A través Del chat El Nombre De Tu Página Si Puedes Poner Ahí La Dirección Como Se Lama Pues Ahorita Más Bien Tengo Un Canal Aquí En Youtube Y Lo Pueden Encontrar Como Isclisóchitl Si Ahorita Lo Posteamos Para Que También Puedan Acceder Y Conocer Cuáles Son Tus Descubrimos Tus Aportaciones Que Aquí Lo Importante Es Sumar Poder Tirar Hipótesis Lo Importante Es Procurar Que Se Comparta Este Conocimiento Y Así Poco A Poco Ir Recuperando Esta Enseñanza Para Aplicarla A Nuestras Vidas Entonces Encendiste En Fuego Por Allá En Temisco Claro Si De hecho Por Aquí Encendimos Uno Y Bueno Nada Más Regresando A la Pieza Para Que Vean Como La Cultura Pues Es Milenaria Podemos Ver Identificar Perfectamente El Símbolo De Tezcatlipoca En El Sentido De Que Uno De Convierte En Los Crótalos ¿No? Así Sí Sí Muy Bien Pues Este Es Muy Interesante Esto Que Nos Has Compartido También Para Todos También Nos Han Preguntado Que Pasa Si Aquí Se Va A Vender Un Video Que Lo Vamos A Dejar Este En La Señal De Ustream Y Lo Vamos A Compartir Este A Youtube Para Que Lo Descarguen Con Este Lo Puedan Visualizar Lo Que Es Interesante Que Se Ha Dado Este Encendido En Este Yango Iztlachinoli Aquí A Traves De Este Espacio Virtual Entonces Agradecemos Mucho Este Pedro Este Cengahua Tolteca Ahí Que Están Viendo En El Chat Este Ahorita Posteamos Este El Canal Lo Puedes Repetir Nuevamente Que Tienes En Youtube Es Se Llam Iztlizóchitl O Lo Pueden Buscar Con Mi Nombre Pedro De Guiluz Si Ahorita Lo Posteamos Y Pues Te Te Mandamos Este También Este Un Abrazo Este Deseándote Pues También Muy Feliz Juego Nuevo Pues Igualmente Muchísimas Gracias Y Feliz Juego Nuevo Desde Temisco Si Hasta Ya Tierras De Coanahua Te Mandamos Un Abrazo Hasta Esas Tierras De Sabiduría Olmeca Y Anahuaca Exacto Gracias Este Pedro Pues Por Aquí Seguimos Este Acá Seguimos Y Pues Fuerza Tolteca Gracias Un Abrazo Un Abrazo Gracias Pues Si Ahorita Vamos A postear Este Gracias Por Este Su Participación Pedro En Cengagua Tolteca En Un Instante Lo Posteamos Allá Este En El Chat Para Que Lo Puedan Este Lo Puedan Checar Este Tiene Una Labor Este Este Destacada Nos Comparte Sus Cápsulas También Este Lo Pueden Seguir Ahí A través De Facebook Este Y Ahora Vamos A Ver A seguir Continuando Con Estas Imágenes Le Recordamos Para Enlazarse Vamos Estar Aquí Otras Dos Horas Este Hasta Las Tres De La Mañana Este Para Quien Guste Acompañar Este También Su Participación Es Muy Importante Esto A Través De El Enlace Lo Podemos Hacer En Skype Con El Usual Canal Toltecayotl Y Ahí Podemos Enlazarnos Algunas Imágenes Vamos A Colocar Otras Más Vamos A Hacer Ahorita Una Lectura De Lo Que Es El Chat También Porque No Nos Olvidamos Aquí Estamos También Disfrutando Conmemorando Este Encendido Del Fuego Nuevo Este Todavía Acá Nos Comentan Agradeciendo A Frank Que También Nos ha Hecho Un Es Un Constante A Largo De Mucho Tiempo Que Nos Comparte Sus Enseñanza Con La Intención De Que Encontremos Información Que Nos Sea Útil De Encontrarnos Nosotros Mismos Lo que Nos Mantiene Aquí Estas Horas Es Lunes Mayones Trabaja Este Que Es Lo que Nos Mantiene Aquí Este Juego Que Hemos Encendido Este Juego Que Ha Nacido A Partir De Esta Inquietud Este Gusto Esta Admiración Esta Curiosidad Que Hay Acerca De Nuestras Raíces Originarias Esto Es Importante También Tenerlo En Cuenta Hay Algunos Que Tenemos Oportunidad De Estar Estar Camino Cada Uno Hacemos Y Estamos En Este Proceso En Esta Experiencia De Vida Tenemos Una Misión Que Cumplir Estamos Viendo En La Pantalla La Lámina 1 Del Códice Feyerbar y Meier En La cual Podemos Apreciar Un Personaje Que Está Tomando Esas Flechas Tiene Un Atl En La Parte Posterior De Su Cuerpo Y Vemos Cómo Se Desenvuelven Los Rumbos Hacia Norte Sureste Y Oeste Y Están Estos Chorros De Sangre Esta Vitalidad Y Este Color Rojo Remite También A Esta Vitalidad A Este Fuego También Importante Para Comentar Acerca De Este Proceso Que Es Lo Que Sigue Se Enciende El Fuego Nuevo Que Es Lo Que Nos Sigue En Este Proceso Bueno Hay Una Tradición Que Se Denomina Que Es Lo Que Hacían Se Encendía El Fuego Con Lo Que Es El Ritual Encendido Con Las Oraciones Y Demás Pero Los Ancetros De Ahí Se Guían Con Este Proceso Cuidando Este Fuego Lo Que Se Guía En Esta Noche La Animación De Las Pleiades O La Tian Cristi Con Nuestro Planeta Tierra Inmediatamente Después De Este Encendido Se Realizaba Este El Cito Tolin Temua Esto Significa Es El Descenso Del Pájaro Precioso Este Podemos Apreciar Si Regresamos Jonathan Por Favor A La Lámina Uno Del Códice Feyer Bari Meier Este Aquí Bien Muchas Gracias Cito Tolin Temua Precioso Que Desciende Y Podemos Identificar Esas Aves Que Están En Cada Uno De Los Cuadrantes Que Descienden Justamente Hacia El Centro Entonces Este Es Un Acto Simbólico De Esta Luz Que Hemos Encendido De Las Pleiades En Este Fuego Nuevo Este Yanguik Lachinoli 2012 Nos Remite Ha Descendido Este Pájaro Precioso Que Se Ha Representado Como Guacamaya Se Ha Representado También Como Loros Que Se Ha Representado Como Quetzal Es Este Espíritu Que Desciende Esta Energía Que Nos Conecta Con Desde El Macro Hasta El Micro Para Con Que Intención No Es De Hacernos Muy Grandes Ni Hacernos Pequeños Es De Hacernos Conscientes Y De Hacernos Ver Hacernos Comprender Que Somos Parte De Este Universo De Esta Experiencia De Este Universo Se Denominaba Semanagwa Somos Parte De De Toda Esta Creación Puedes Llamar Quetzalcóatl Kukulcán Jesús Cristo Buda Como Guste Pero Es Este Mismo Principio Que Nos Ilumina Que Nos Desciende Y Que También Es Precioso Por Eso Esta Descripción De Este Kukulcán O Quetzalcóatl Es De Identificarnos Como Esta Serpiente Nuestro Aspecto Carnal Y Esa Águila O Ese Quetzal Que Es La Parte Espiritual Que Nos Habla De Hay que Encontrarnos Hay que Fundir Hay que Tomar Con 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 Nuestras Acciones Enfrentar Nuestros Miedos Nuestros Temores Inseguridades Con Valentía Con Esta Actitud Este Tolteca De Experimentar De Verificar Y Dejar De Lado Esas Esas Piedras Que Se Nos Tropezan Que Nos Hacen Perder El Tiempo Tenemos Que Aprovecharlo Eso Es También Importante Tenemos Que Procurarlo Ahorita También Elena Becerra Nos Comparte A través Este Facebook Han Pasado Cinco Años Desde El 19 De Noviembre De 2007 El Encendido De Fuego Nuevo En Iztapalapa Allá En El Huitas Tepetl Y Se Han Realizado Tantos Sueños Y Tantas Vivencias Con Cada Uno De Ustedes He Tenido Un Gran Aporte En El Desarrollo De Conciencia Gracias 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 Es lo que nos Comenta Elena Becerra Este También Esto es Interesante Elena También Tuvo Oportunidad De Estar Allá En Este Encendido Del Fuego Nuevo En Iztapalapa En Aquel Año 2007 Se Retomó ¿Con qué Intención? Con la Intención De Procurar Retomar Esta Experiencia A continuación Vamos a Pasar Unas Imágenes Que Remiten A Este Encendido A Manera De Una Recapitulación Y Una Reseña Para Contarles Esa Experiencia Y Es Muy Nutritivo Lo que Nos Comenta Elena También Es Una Persona Este Una Cigua Este Como Comentábamos En Este En La Sesión De Nicanal La Experiencia De Dolteca El Sábado Este Para El Hombre Como Tal Es Tlacatl ¿No? El Ser Humano Es Tlacatl La Mitad Este Y El Complemento Está Este En Nuestro Nahual Es Encontrar Este Descenso ¿No? De Contemplando Este Descenso De Este Pájaro Precioso Este Espíritu Este Que Se Acerca Que Nos Da Calor Que Nos Da Luz Que Nos Da Guía Este Y Hay Que Tomarlo Así Que Vamos A Poner Estas Imágenes Del Cerro De La Estrella En Un Momento Este Recuerden Estamos Allí En El Chat Este Y También Quien Gusta Enlazarse Este Allí En El Skype Pues Con Mucho gusto Si Se Complica Estaremos Vamos Estar Atentos Siguiendo El Chat Y Sus Mensajes También Si Pueden Ir Elevando Allá La Página De Yanku Y Tlachinoli El Fuego Nuevo Va A Ser Nutritivo Todas Las Imágenes Que Suban Las Vamos A Compartir Y Esperemos Que Tras Esta Primera Experiencia Logremos Dijundir Esta Luz Que Tanta Falta Hace De Otro Lado Del Mundo Estar Sucesos Oscuros Con Estos Acontecimientos Bélicos Allá En Medio Oriente También Se vive Una Guerra Fuerte En Nuestro País La Violencia La Injusticia Toda Esta Oscuridad A A veces Pesa Mucho Pero No Tenemos Que Dejarnos Vencer Hay Que Mantener Ese Espíritu De Persistir De Luchar Y De Ganar Batallas Perderemos Pero La Guerra Está En Nuestras Manos Está En Nuestra Acción Este El Ganarla Trascenderla Y Es Interesante Las Doce A La Medianoche La Hora Del Perro De Este Mensajero Y También Interesante Cómo Se Conectan Este Mitlan Este Con Este Topan Este Y Eso Es Lo Que Tenemos Que Hacer En Nosotros Ubicarnos En Este Tiempo En Este Espacio De Norte Sur Este Oeste Para Encontrar Nuestro Centro Cuando Lo Hagamos Cuando Desde Nuestras Raíces Se Conecten Con Estas Con Esta Ave Preciosa Vamos A Encontrar Este El Movimiento La Libertad Vamos A Encontrar El Shoshoki Este Que Es El Reverdecimiento Para Reverdecer De Forma Eterna Constante Permanente Dando Los Mejores Frutos De Nuestra Experiencia De Vida Estas Imágenes Que van a Ver A Continuación Pues Muestran Este Entorno Del Encendido Del Fuego Nuevo Igual Parece Este Interesante Aprovechando Este En lo que Van cargando Las Imágenes Si Nos Pudieran Este También Este Compartir ¿No? Cuáles Han Sido Sus Este Sus Experiencias Ahorita Atendemos Al Chat Este Igual Jonathan Nos Puedes Comentar Tú Que Fue Este Encendido Este Del Fuego Nuevo Es una Que Vamos A Comentar ¿No? Yo paso Las Imágenes Coméntanos Por favor Estas Experiencias Del Fuego Nuevo ¿No? Pues Si Como Ven Ya Joan Lo Han Dicho Varias Varias Veces Es Un Evento Importante Que Justamente Nos Nos Hace Reflexionar Sobre Pues Lo Que Hemos Vivido Las Las Experiencias Y Justamente Desprendernos De Aquello Que Que No Nos Que No Nos Funciona De Dejar Las Cosas Malas Y Aprender A Sobrellevar Esto Aquí Vemos Las Imágenes Esto Ya es Arriba Del Cerro De La Estrella Una Vista Impresionante Pero Este También El El Frío Igualmente Es Muy Fuerte Y Si tuvimos Que Subir Muy Muy Abrigados Con Chamarras Cobijas Y Bueno Entonces Este Al Llegar Allá Arriba Se Ve Ese Era El Museo Y Este Bueno De Continuamos A La Subida Ahí Ya Ya Se Había Este Encendido Y Este Bueno Es Un Por Ejemplo A mi No me Gustan Para nada Los Los Rituales Entonces Sacrifico Mi Mi No Gusto Por Por Los Rituales Y Participando Un poco Con Con Esto Porque Vaya A fin De Cuentas Nosotros Cada Quien Tiene El Poder De De Cambiar Si así Lo Quieren No es Necesario Que Este Alguna Persona Para Ayudarnos O Si podrán Apoyarnos Y Todo Pero De nada Nos va a Servir Si Nosotros No No Lo Hacemos Y Bueno Entonces En La Primera Experiencia Del Fuego Nuevo Ayunamos Este Cinco Días Antes Y Este Bueno Así Como Como Lo Hacía No Sin Usar El Fuego Durante Cinco Días Y Bueno Puedes Estar En En Una Te Cambia La La Percepción Al Hacer Algo Que Que No Que No Haces Comúnmente Por ejemplo Nosotros Estamos Muy Acostumbrados Al Al Fuego Y A Usarlo Pero Este Imagínense Pasar Cinco Días Sin Usarlo Que Significa Esto Sin Usar Es Calentar Comida Que Eso Es Este Bueno Comer Comida Fría Y Pues Váyate En Eso Si Este Este Bueno Ya Es Un Cambio No O También Por Ejemplo Darse Un Baño No Se Yo Estoy Acostumbrado A Darme Un Baño Con Este Con Agua Tibia Caliente Entonces El Simple Hecho De Entrar A A Una Regadera Y Darse El Baño De Agua Fría Si Te Te Saca De Del Estado Común En El Que Estamos Entonces Esta Ceremonia Así Para Mi Representa Mucho En Dejar Apegos Y Creencias También Es Un Momento Para Poder Meditar Y Reflexionar En Todo Lo Que He 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 Y Hacia Donde Quiero Llegar Entonces Usando Las Ceremonias Nos Puede Servir Para Dejar De De Esas Cosas Que No Nos Ayudan O Que Nos Estuvieron Estorbando Y Que Ahora Ya Podemos Al Meditar Lo Podemos Superarlo ¿No? Sí Muy Bien Muchas Gracias Jonathan Así Como nos Comentas Este Se Dan Nuevas Circunstancias ¿No? Ahorita También Vamos A Tener Oportunidad De De Seguir Intercambiando Estas Experiencias Veamos En El Chat Este Ahí Podemos Ver Este Paloma Ornelas Nos Manda Este Un Saludo Gracias Por El Regalo Del Conocimiento Te Mandamos Un Abrazo Este Marcelé Márquez Este Fuego Encendido Número Cuatro Junto A mi Cabaña Conmigo Mirando Estrellas Gracias A todos Somos Uno Oye Que Este Que Bien Agradecemos Mucho Que nos Compartas Esa Experiencia Este Es Este Interesante También Este Eduardo Saldaña Nos Dice Que El Eclipse Solar De La Semana Pasada Por El Cono Sur Y La Lluvia De Estrellas Ayer Indican Eso Interesante Andaba Allá Por Tahuantinsuyu También Nuestro amigo Eduardo Saldaña Este Y Le tocó Percibir Este Eclipse Lluvia De Estrellas Se Vio Justamente También El Ya Esta Experiencia Que Relata Jonathan Este Ahí te veíamos Unas imágenes También Del año 2008 Este Es un Suceso Interesante Representativo De una Forma Este Breve Vamos A Este A Continuar De una Forma Breve Les comento Que Justamente En Estas Montañas El Huisashtepetl Se había Dado Una Situación Semejante A la Que Nos Ocurrió Con Este Yankuk Lachinol Y Fuego Nuevo Habíamos Previsto Realizar El Fuego Nuevo En Un Lugar Circunstancias No Se Dio Ya Nos Iba A Dar La Medianoche Eran Como Las 11 Prácticamente Y Así El Impulso Este Espíritu Nos Dijo No Vamos Al Cerro De La Estrella Aunque Estamos En La Falda Se Pasaron 500 Años Del Último Fuego Nuevo Secular Este Era una Conmemoración Total Llegamos Ayer Vía Tráfico Y Todo Y Para La Zona Pues También Está Algo Complicado La Que Llegamos Estaban Ahí Las Autoridades No Es Que No Es Posible Subir Por Su Seguridad Si No Hay Alumbrado No Hay Nada ¿No? Está Riesgoso Entonces Pues Se Consiguió Llegamos Este Subimos Este Allá Y A contemplar Esa imagen Que veíamos De la Ciudad Iluminada Este Y Fue Muy Interesante Porque Había Gente Este Como Cien Personas Aproximadamente Este Había Krishnas Este Católicos Gente Que Nada Más Tiene Esta Intención De Ofrendar Este Es Un Sacrificio Que En Este Caso Este No Fue Ni Una Virgen Ni Fue Como Una Gallina De Estas Cosas Si No El Frío Este Que Cala Muy Fuerte Hasta Los Huesos Este El Sueño Puedes Estar Muy Cómodo Allá En Tu Camita Este Tomando Un Bañito Estás Sujeto A Las Inclemencias Del Tiempo Total Toda Esta Gente Que Llegó Llegó Medianoche Y Casi Como Este Y Hacet No Hubiera Dispuesto Sopló Sobre Las Nubes Y Se Dejaron Ver Este Las Tianquist Y Las Pleiades Que Como Nos Comentaba Este Pedro De Guiluz Este Pues Es Algo Que Igual Tienen Oportunidad De Ver Ya Se Han Desplazado Un Poquito Pero Este Por Ahí Están Este Interesante ¿No? También Estas Pleiades Eso Es Importante También Mandamos Saludos Este A Cantabria Este A Belén Nos Comenta Que También Se Encendió Ya Su Fuego Nuevo Este Mandamos Un Abrazo También A Guerrero Este Estas Tierras ¿No? Que Ya Nos Comentaba Pedro Son Llenas De Este De Misterio También Allá Hay Culturas Como Las De Mezcal Así Denominado Este Ya Es Como Xochipala También Ya En Esta Cuenca Del Río Balsas Interesante ¿No? También Que Este Eso Implica Que Hay Mucho Que Descubrir Y Que Tenemos En Nosotros Esta Oportunidad De Conocer Y De Trascender Todos Estos Medios Iluminarnos Entonces También Ahorita Nos Comenta Elena Este Becerra Bonienes Comentó De esta Experiencia Cada Persona Con la Que Cruzamos Camino Que Aparece En Nuestra En Nuestra Vida Tiene Un Mensaje Que Darnos A veces Hay Ocasiones En Las Que Son Cituaciones O Ficciones Que Problemas Que Se Llegan A Presentar Pero Hay Que Ser Conscientes De Eso Trascenderlo Este De Una Forma Constructiva Ahorita Estamos Viendo La Una Quince En Lo Que Es La Pantalla Este Ya Es Interesante Como Les Comenté Tauro Ahí Está Y Podemos Apreciar Prácticamente Pues Si Está Cerca Del Cenit Jonathan Júpiter Ahí Pueden Apreciar Este El Cinturón De Orión También Conocido Como Los Tres Reyes Magos Este Allá Para Ubicar Este Es Un Suceso Interesante Conocerlo Este Y Cada Que Nos Remiten Las Estrellas Este Nos Remiten Este A veces Vemos Como Sueños Ahora Como Decía Eduardo Saldaña Este Se dio Una Lluvia De Estrellas Es Lo Que Te Dicen Cuando Eres Niño Si Ves Una Estrella Jugas Pide Un Deseo Y Se Te Va Conceder Bueno Nosotros Este Hemos Contemplado Este A Tianquisti Las Péllades Posándose Sobre Nosotros En Este Descenso Del Pájaro Precioso Y Podemos No Nada Más Pedir Un Deseo Y Que Se Cumpla Sino Podemos Pedir Bendiciones Salud Lo Que Sea Podemos También Construir Construir Nuestros Sueños Podemos Hacerlos Realidad Y Trascender Llegar Hasta Las Estrellas White Dicen También Un Un Dicho Que Somos Como Polvo De Estrellas Y Algún Día Retornaremos A Nuestra Forma Nosotros Con Esta Conmemoración Del Yanku Ixtlachinoli Pues También Estamos Regresando A Nuestros Orígenes Esta Celebración Que Será Muy Este Que Por Más De Tres Mil Años Se Mantuvo Este Lo Importante Es Retomarla Conocerla Y Gracias A Las Nuevas Tecnologías Pues Podemos Hacerlo Y Recapitular En Este En Este Sentido Nos Dicen Que Chente Incendió Su Juego Nuevo Sin Decir Nada Que Si Eso Vale También Claro Que Vale Y Vale Mucho Lo Importante Es La Intención Mientras Este Más Sincero Sea Este Este Encendido Es Ese Mejor Porque Nos dejamos De Estos Egos Este De Estas Condiciones Que hay Para Este Imponer No No Mediador No Hay Mediador No Es Un Sacerdote No Es Un Gurú No Es Un Nahual El Que Te Va A Alcanzar Tus Sueños A Comprender Más Este Tampoco El Máster Te Puede Dar Herramientas Pero Quien Tiene La Llave Para Trascenderte Eres Tú En Ti Está Ese Fuego En Ti Está Esa Capacidad De Actuar Esa 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 Fuerza Si No La Este Conoces Ahonda Dentro De Ti Eso Lo Puedes Buscar En China En Japón Este En Italia Donde También Este Nos Siguen Les Mandamos Un Abrazo Allá Modena Este En Roma También Este Ahí Tenemos Un Amigo En Alemania También Mandamos Este Un Saludo Allá Este Es Importante ¿No? Podemos Ir De Arriba Abajo Este Donde Vamos A Encontrar Realmente Ese Fuego Ese Complemento Está Nosotros Mismos Hay Que Respetarnos Hay Que Conocernos Y Hay Que Procurar Arder Constantemente ¿No? Arder Con esta Intensidad Este Fuego Que es Lo Que Representa El Fuego Aparte Muy Importante Este En La Historia De La Humanidad Nuestros Anáhuacos Lo Había Este Fuego Allí En Los Patios En Los Centros De Las Casas Lo Cual También Es Un Mensaje Importante ¿No? Donde Se Encontraban Se Coincidían Se Convivía La Familia Y Todavía Es Lo Rico ¿No? Que En Este En Este En Encendido Este Pues Podemos Encontrar Calor Luz Conocimiento Podemos Fundirnos En Este En Este Fuego Y Arder Como Las Estrellas ¿No? Con Esa Intensidad Vamos A Comentar Igual John Si Nos Puedes Este Saludos Es Que Anda Malito Estamos En El Chat Este Continuando ¿No? Ahorita Tenemos Acá 24 Guerreros Y Guerreras ¿No? Que Están En Este Proceso De Este De Reflexión De Conmemoración Del Fuego Nuevo Vamos A Poner Unas Imágenes También Este En Alusión A Este Este Fuego Nuevo A Manera De Un Resumen Este Los Invitamos También Este Si Ahorita Decían Si Algún Canto Algo Así El Que Te Nazca Alguna Este Canción Que Les Gustaría Este Compartir La Ponemos Este También Este Por eso Estimamos Este Que De Dos A Tres Podría Ser Este Compartir Algunas Este Canciones Conmemorativas Al Al Fuego Este Como Gusten Esta Es Una Celebración Cada Quien A Su Manera Este Y Procuramos ¿No? También Que Este Sea Una Experiencia Este Constructiva Nutritiva En En Este Camino ¿No? Es Interesante Que Y También Significativo ¿No? Que Juntos Habíamos Este Construido Esta Esta Celebración ¿No? Que Si decía Este Frank ¿No? Es Este Es Una Herramienta Igual Igualmente Hemos Este Hemos Hemos Hido Historia Todos Juntos Al Hacer Este Encendido De Fuego Nuevo Yanko Y Tlachinoli Lo Importante Es Hacer Esa Historia Día A Día Que Es Lo Por Lo Que Venimos A Este Mundo Que Es Lo Que Queremos Que Quede De Nosotros Con Lo Que Nuestros Hidros Nuestros Nietos Nos Recuerden Tenemos Una Misión De Cumplir Y Es Importante Este Ir Por Ella Aprovechar Aprovechar Este Tiempo Para Este Para Ir Más Allá De Nuestras Límites De Nuestras Barreras Y Vamos A Continuación A Poner Unas Imágenes También De Las Que Hemos Posteado Que Nos Van A Ayudar A Este Contexto Esta Celebración Del Fuego El Fuego Nuevo Y Esperamos Que Sea De Utilidad Están Imágenes Que Igual También Han Visto Lo Vamos A Explicar Aquí Luego No Nos Dan Los Dedos Para Ir Más Allá Así Que Vámonos Con Estas Imágenes Que Vamos A Poner A Continuación Que Nos Van A Dar También Un Poquito De Luz Sobre Nuestro Origen Y Sobre Esta Celebración Esta Conmemoración Que Es Muy Importante Brenda Basurto Buenas Noches Va Llegando De Un Paseo Pero Su Fuego Nuevo Está Ya Encendido Lo Sigo Mira Brenda Que Gusto Que Tengas Ese Espíritu Ese Fuego Nuevo Ardiendo En Tu Interior Igual Te Acompañamos En Este Fuego Todos Juntos Que Compartimos En Esta Noche Fresca Acá En El Valle De Anáhuac Para Quien Está En Otras Latitudes En Otras Geografías También También Caluroso Abrazo Este Y Que Este Fuego Este También Tenga Tenga Esta Energía Para Romper Para Incinerar Todo Esto Que Este Que Nos duele Todo Esto Que Nos Hiere Todo Esto Que Este No Nos Deja Avanzar Para Que Se Abra ¿No? También Este Eso Es Importante Vamos Este A Pasar Unas Imágenes Brenda Pues A ti También Este Les Recordamos Este Que Toda La Celebración Del Fuego Nuevo Este La Pueden Consultar También Este En Ustream Cuando Terminemos La Transmisión Se Va A Dejar El Video Ahí Para Que Lo Puedan Visualizar También Posteriormente Se Colgará En Youtube Y Con Esto Vamos A Identificar Estas Imágenes Que También Habrán Visto En Esta Convocatoria De Este Yankwik Lachinoli Este Vamos Con La Primera Imagen Ahorita Estamos Viendo Este El Templo Mayor De Tenochtitlan Que Se Llamaba Este En Aquella Época Cuando Llegó Cortés Le Llamaba Temistitán A Esta Ciudad De Tenochtitlan Este Temistitlan También Es Es Importante Remitirlo Es El Nombre En Maya En Náhuatl Se Diría Cuau Mistitlan Cuau Es Este Como El Águila Mish La Nube Tlan El Lugar De Entonces También Cuau Como En Cuau Náhuatl O Cuernavaca Remite A Este Árbol Entonces Es Un Árbol Donde Se Posa Este Pájaro Precioso Es Interesante Hacer Notar Esta Relación Como Nos Comentaba Pedro De Luz Tolteca De Esta Relación Del Fuego Nuevo Que Tiene Que Ver Que Se Posee Un Ave Sobre El Árbol Es Un Eje Para Construir Cultura Para Hacerse Tolteca Entonces Es Importante Lo Que Estamos Haciendo Lo Que Estamos Viviendo A Esta Una De La Mañana Con 25 Minutos Es El Siutotoa Temo Esta Ave Preciosa Está Descendiendo Con Nosotros Este Si Y Aquí Vemos Justamente En la En la Pantalla El Templo Mayor Esta Es Una Imagen Antigua Aquí Todavía Podemos Apreciar Que La Primera Etapa Constructiva Este Todavía No Tiene El Techo Que Se Se Puede Contra En La Actualidad Después De Los Primeros Asentamientos No Este 1325 Y De Ahí Vemos Como Están Las Etapas Constructivas Esto También Es Importante Tenerlo En Cuenta Este Causa Este Asombro No Como Es Que Se Llegaban A Enterrar Las Ciudades Ahí Está El Ejemplo Y Ofrendas Como Este Los Portestandartes Que Se Encuentran Ahí Entre Esas Escarinatas Este Demuestran Justamente Que Que Es Lo Que Porta Este Estos Personajes Es Una Bandera También Este Ego Están Dejando Los Egos Están Dejando Este Los Apegos Y Sobre Ese Mismo Este Basamento Se Construye Otra vez Otra Etapa Que Va Este Conformando Y va Dando Forma Va Dando Cuerpo A esta Construcción Este De Conocimiento De La Cultura Todas 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 Este Las Construcciones En la Nau Por lo Regular Tienen Este Etapas Constructivas ¿No? Vemos el fuego Nau Nos remita A esto ¿No? A A Trascender Y A evolucionar A crecer A expandirnos ¿No? Este Desde el corazón De Nostitlan Es un ejemplo De ello Y lo podemos Encontrar En otras Zonas Arqueológicas ¿No? La siguiente Imagen Ahí se puede Apreciar ¿No? Este Estas etapas ¿No? Ya nos comentamos Nos comentaron Tan julio Este Que el fuego Nuevo Se realizaba Tanto En ciclos Este Anuales También De 4 13 52 Años Este 520 Años Este Y 1040 Estas teorías ¿No? Que hay que No se sabe Por qué Abandonaban Las ciudades Pues aquí Vemos ¿No? Un ejemplo México Hay más De 250 Mil zonas Arqueológicas Muchas Están Enterradas Y como podemos Apreciar en la imagen Están cubiertas Por la naturaleza Ya este El paso del tiempo O sea Hay árboles Hay este Desgaste Pero podemos ver Ese cimiento ¿No? Ahí se asoma Esa Este Construcción Impresionante ¿No? Ahí si la dimensionamos Con la persona Que este Nos sirve de referencia A 120 metros De altura ¿No? Esta pirámide Impresionante ¿No? Y como estas Hay cantidad Por todo el territorio De Anágua ¿No? Que fueron Enterradas En estos ciclos De fuego nuevo Que fueron Abandonadas Y que fueron También Este Abandonadas No olvidadas Porque muchas De estas ciudades Que se han encontrado Este Se las siguen Conociendo ¿No? Las personas Que Habitan Este Sus territorios Como en el caso También de Machu Picchu ¿No? Que fue una ciudad Esta llena de Tahuantinsuyo Que fue Este Es que era una ciudad Perdida para Occidente Pero la gente Tenía memoria De que estaba De que estaba Este En las alturas ¿No? Como también Otro sitio En el caso De Malinalco Acá en Anágua Este Teposteco En fin Este Que es interesante Este Tenerlo Este En cuenta Entonces En la siguiente imagen Este Recuerden Preguntas o comentarios Que los seguimos En el chat Este Algo que comentábamos En la página Del Fuego Nuevo Del Vanquist La Chinoli Este Es este Son estos ciclos ¿No? Que se dan En el aspecto De Del cambio De 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 etapas Y vamos a Remitirnos A A esta imagen Por qué están Igual si la puedes Crecer un poquito Para que Verla Verla en detalle Este En el poste Que hicimos Ahí En este En Yangwe La Chinoli En Facebook A esta también Les pasamos La página Si gustan Pues de una vez Las compartimos A través A través Del chat Ahorita Imagínense Por aquí Hace frío En su casa Ahí en las montañas Vaya que si Está fuerte La hipotermia Este Y ahora que tenemos Esta oportunidad Este De De identificar Estos rostros ¿No? Por un lado La luz Y el otro La oscuridad Posteamos ¿No? En este www.facebook.com Diagonal Yangwe La Chinoli Estas etapas ¿No? Ya pasamos Por la celebración Correspondiente Este Al Yangwe La Chinoli Que era la celebración Anual La otra celebración Que se realizaba Este Por ejemplo Era el Siomolpili La atadura de años El siguiente En orden Es el Weishomolpili La gran atadura De años Este Que igual nos Comentaba Frank ¿No? Que hace falta También más Investigaciones Al respecto Pero Este Nos da Estas referencias ¿Por qué Están estos Rostros Aquí? Por un lado El de la izquierda Este Representa Probablemente Sea un retrato De Topilzin Esta es una pieza Este De Cholula Este Y del otro lado Cortés También decía Satanizado ¿No? Lo que vamos a comentar Aquí Es este Que Esta llegada ¿No? De Hernán Cortés Ocurrió 520 años Después de la Desaparición De Topilzin El momento En el que Debía comenzar A elegir La mitad Más hombre Del ciclo De Quetzalcóatl ¿No? Sin esta Sincronización Que no es fruto De la casualidad Este Las profecías Toltecas Este Así denominadas Reflejan Este Además de ciclos De tiempo También Ciclos sociales En este caso Se trascendieron ¿No? Las Dimensiones De Anáhuac Y se concebía Que iba a haber Un cambio radical Se dio Qué interesante ¿No? Cómo es que 520 años Después de que Topilzin Partiera Se incinerara Como también Este Lo relata el mito Se diera esta aparición ¿No? Ya han pasado Este Ha pasado Buen tiempo ¿No? Ya van a ser Prácticamente Este 500 años De eso 2039 Parece que es La fecha ¿No? Si sumamos Otros 520 años A 1519 Nos habla De ese ciclo ¿No? Que está por concluir Esa oscuridad Y Y va a regresar ¿No? Este Este espíritu De la década Nosotros Estamos Siendo partícipes ¿No? De esto Entonces Es importante Reflexionarlo ¿No? Tenerlo presente Los ciclos Se terminan Pero es que Como no se Conoce Como no se Difunden Estas cosas Como no se Le enseñan A los niños Este tipo De celebraciones Todo mexicano Tendríamos que Conocernos Sobre nuestro Calendario Sobre nuestras Lenguas Pero tristemente No Se da prioridad ¿No? A otras cosas Este Por falta De Este De voluntad También por ignorancia Pero Esta transmisión Pues también Remite A A procurar Este Compartir ¿No? Un poquito De esa chispa Que esperamos Que haga con ustedes En esa curiosidad Para verificar Y Y conocer más ¿No? Ahí veíamos una imagen ¿No? También de Este De Carlos López Que ha realizado Una labor Este Importante También Me faltó Postearla Es este www.teoyavos.com Ahí también Ustedes pueden Consultar Este Su tonal Ya la posteamos Teoyavos.com Este Carlos López También Este Eh Apoyó Al libro Este Con las ilustraciones Del calendario De Anágua ¿No? De Frente Así que En la imagen Siguiente Ya trascendiendo Este Podemos Identificar ¿No? Aquí hay una imagen De Castillo De Cuculcán Acá podemos También apreciar Otra etapa Constructiva ¿No? De hecho Este Ese Chacmol Este El Jaguar Rojo Ese trono De Jaguar Rojo Se encontró En la pirámide Que está En el interior ¿No? De lo que ahora Vemos como Castillo De Cuculcán Impresionante ¿No? Como Este Nuestros Ancestros Tuvieron Este Este Esta concepción Este tacto Para Eh Heredarnos ¿No? Este Igual La superficie Fue dañada Fue Este Destruida Pero Fue Tanto Tanto El esmero El empeño El esfuerzo Que hicieron Este merecimiento ¿No? Este Que procuraron Nos legaron En esta gran herencia ¿No? Como Este reflejada Aquí En este castillo ¿No? Que es Su manera De Este Un calendario Este En arquitectura Entonces Este Es importante Vámonos Con la siguiente Imagen Aquí está Ese fuego ¿No? Ese fuego Que está ardiendo Este Eh En sus velas En 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 sus veladoras En Creo que arda ¿No? En su corazón Que arda En su espíritu Hay que unirnos En esta Celebración Y procurar Que este fuego Siga Este Iluminando ¿No? Ahora que partamos A descansar Este Seguir ¿No? Vamos a Mirar fijamente A este juego Y a verlo En el sueño ¿No? Esperemos también Encontrarnos Por allá Si no se puede Esta vez Intenten Siguen intentando ¿No? Que eso también Es importante Ahora bien En la imagen Siguiente Ahí vemos A estos padres En el calendario Este Estos padres De Anáhuac ¿No? La Danieva De Anáhuac Así se les Llaman O Sirva Tonari O Shomoko Que también Dieron las bases ¿No? Para Este Hacer Esta cultura Esta civilización Este De Anáhuac Las culturas Madres del mundo Ahí podemos Identificar En la parte superior Estos venados Como nos comentaba Este Pedro de Guiluz ¿No? En este Arias Este Que también Ahí apareció Cúpiter Que importancia ¿No? Todavía se llega a ver Este Personas Este De edad Que usan bastones En comunidades En comunidades Originales Bueno También En En Las ciudades Que tienen Estos bastones ¿No? Que remiten A esta larga herencia Este Eh Anestral ¿No? Este Del sabio Y su bastón En su experiencia Con todo Ese conocimiento Sobre sus hombros Los años Este Que han pasado Aquí la herencia Que nos dieron Si el partenario Shomoko Nos sigue Viva Y sigue Este Fue oculta Fue prohibida Fue perseguida Este En este ciclo De oscuridad Pero Está por renacer Está Este Y La estamos construyendo Todos juntos ¿No? Al estar aquí En esta Este Emisión ¿No? Es Este Conmovedor ¿No? Que se pueda dar En una Forma También este enlace Nos comparte Ocho dragón Y se despide También Este Hay que trabajar Este Claro que si Hay que trabajar Este Vamos a concluir A las Este Dos de la mañana Para proceder También descansar Ha sido una misión Este Larga ¿No? Desde Las Siete Siete y media Creo que fue Desde Este Siete y media De la noche ¿No? Cuando iniciamos La transmisión Este Pero se han sido Momentos muy Este Agradables ¿No? Compartiendo ese Este Conocimiento De Frank De Julio Y que también Sus experiencias Son Muy Este Significativas ¿No? Y esperemos Que Hayan Este Disfrutado ¿No? De esta Este encendido De este Yanko Y Tlachinol Si ponemos Otra Imagen Ahí está ¿No? Este fuego Este huehueteo Entonces es una pieza Este De la zona De la Este Huasteca Totonaca Allá entre Veracruz En la costa del Golfo Donde se aprecia ¿No? Este simbolismo Allá apreciamos O sea Este La imagen anterior Si pactonario Shomoku Aquí podemos Apreciar este Gran padre ¿No? El fuego Este Y apreciar Esas Este Esas formas ¿No? Esas arrugas Esa Este Esas corvas Que nos hablan Justamente De Cómo Cómo fluye El tiempo ¿No? Cómo es También contemplen Este Fijamente Ese fuego ¿No? Y cuál es el movimiento Hacia arriba En Espiral ¿No? Entonces La verdad Generación ¿No? Que había Hacia este Principio Creador ¿No? Que va más allá De ser el Dios del fuego Este Principio Creador El que Da la energía Eterna ¿No? Que siempre Está ahí Podemos Otra Imagen Esto es A lo que Los invitamos ¿No? Ya puedes Crecer un poquito Para que La veamos A mayor detalle Muchas gracias Jonathan Aquí también Dando esta Batalla Ahí En la Enfermedad En Este Que nos Está Haciendo Este Esta Ofrenda ¿No? Este Que la hacemos Todos También Al estar Aquí Conectados Este Podemos Apreciar Ahí Esta Pirámide En la Parte Superior Está Un Sacerdote Tiene 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 la Mirada Abierta Está Está Despierto Pero está En una Actitud Está Recuerdan Esos Atados Este Aquí Él se está Atando A él A él Mismo Y sobre Su Este Su Espalda Tiene Este Un punzón También Ese ¿No? Está haciendo Un acto De Este Sacrificio Pero está Atento Y también Este Tiene una Espina ¿No? En la Parte Este Posterior De su Espalda Y en el Sin Que también Remite A este A este Esfuerzo ¿No? Que está Haciendo Este Y del Otro Lado Hacia la Izquierda Podemos Apreciar Ese Glifo Que Significa Tetli O fuego Entonces Está Haciendo Un proceso De Este De 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 Encender Ese Fuego En su Interior Y por eso Está posado Sobre Esta Pirámide Aquí Hay varios Mensajes De 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 Cada Lámina De Estos Códices Que han Sobrevivido Este Que son Nuestro Patrimonio Daría Para Hablar Este Para Escribir Libros Y Hacer Documentales Porque Tiene Tiene Carga Muy Muy Este Muy Fuerte En Su Simbolismo Vemos Tiene Cuatro Este Niveles Esta Esta Pirámide También Contamos Este Cuantos Escalones Tiene Igual Contamos Con La Manita Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ahí Abajo Se Cansa A ver El Octavo Me parece Que son Ocho Vamos Las escaleras Están Rojas Es importante También Sacarnos Este De la Mente Estas Concepciones De que El Fuego Este Es Destrucción O sea También Lo es Pero En el Caso De Tenochtitlan Y otras Ciudades Que decían Que Se Cortaban Las Cabezas Se Le Sacaba El Corazón Y Dejaban Todas Las Escaleras Chorradas De Sangre Vamos Aquí Es una Gritud Simbólica Ese Color Rojo Remite Al Color Del Este También Este Es la Vitalidad Que Desciende Hacia La Base De esta Gran Pirámide Y como Nos Compartían También Muy Interesante El Templo Más Sagrado Que Hay Es Nuestro Cuerpo Ese Es El Que Nos Permite Conectarnos Con Este Entorno De Experiencia Y Debemos Honrarlo Debemos Cuidarlo Tanto Física Como Tanto En tonal Y en Nahual Debemos Procurarlo Entonces También Debemos Procurar Nuestra Unidad Este Y Que Sea Integrar Nuestro Nuestro Desarrollo Y Tener Los Ojos Bien Abiertos No Importa Si Estamos Dormidos Hay Que Ver Por eso Este Es Importante Y Los Convocamos Igual Este El Cuerpo Este Ya Comienza A sufrir Estos Estragos Del Cansante Y Demás Pero Es Un Sacrificio Y Este Que Se Ofrenda Con La Intención De Conmemorar Este Fuego Nuevo Ojos Ya Se Están Cerrando Pues Vamos A Abrirlos En El Sueño Y Esperemos Este Que Allá Se Pueda Hacer Esta Conexión Este También Va a Ser Interesante Si No Se Puede Hoy Será Mañana Pero Tenemos Que Intentarlo El Chiste Que Hacer Este Es Es Hacer Y Ahora También Rosa Buche También Ahí Nos Manda Saludos También A Descansar Este Que Hermoso Programa Ya Este Que Bueno Esa 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 Y Ladrón También Manda Saludos Mandamos Un Saludo Cordial Allá En Donde Te Encuentres Allí En El Centro De Tu Corazón También Que Arda Esta Llama Es Muy Representativo Igual En Esas Condiciones Que Este Yang Huit Lachinol Y Fuego Nuevo Se Haya Desarrollado Aquí De 383 Personas Nos Siguieron Este Ya Después Habemos Estadística No Importa Lo Importante Es Trascender Este Circunstancias ¿No? Que en el Tiempo Ni La Distancia Este Sean Este Sean Límites Este Tenemos Que Trascenderlos Tenemos Que Ir Más Allá Este De Estas Limitaciones ¿No? Y La Siguiente Imagen Igual Si Podemos Este Verla Pues Ahí Apreciamos Esta Relación ¿No? Que También Es Importante Por Un Lado Está Quetzalcóatl Por Otra Está Tezcatlipuca Este Se ha Dicho La Luz La Oscuridad ¿No? Es Este El Complemento Ahorita Hay Luz Aunque Sea De Noche Y El Sol Sigue Brillando Está Del Otro Lado Del Mundo La Cum Horas Y Media Aproximadamente Pero La luz Siempre Está Ahí La Oscuridad Siempre Está Ahí Lo Importante Es Que Nos Enfoquemos Y Por Eso Vemos Ese Gesto Que Hace Ejecat Quetzalcóatl ¿Cómo Lo Identificamos Que Es Ejecat Quetzalcóatl Por Ese Pico Justamente Que Está Insinuado Así El Pico De Pato Lo Vemos Es Un Símbolo Implica El Aliento El Como Cuando El Carbón Está Así Bien Encendido Para Echar El Copal Para Hacer Que Esa Materia Se Convierta En Humo Se Convierta En Este De La Materialidad Pase A Ser Inmanente Está Dando Un Gesto Por Un Lado Este Nos Indica Hacia La Parte Superior De Trascender Este Aliento Hacia Arriba Y En Su Otra Mano Posee También Como Vimos En La Imagen Anterior Estas Espinas Estas Espinas Este Que Representan El Autosacrificio Inclusive En La Parte Inferior Se Aprecia Este Bolso Este Alucina El Sacerdote El Chiquipil Es Importante Tenerlo Este Ahí Presente Y Por El Otro Lado Es Cat Lepoca Con Los Veintes Signos El Señor De Los Tiempos También Este Aquí Lo Importante Es Identificar Este Que Todos Estos Signos Tienen Este Este Centro En Este Personaje Tan Importante Que Tiene Un Pie En El Más Allá Que Tiene Un Pie En El Ensueño Así Que Con Esto Que Es Lo Que Queremos Compartir No Es Ni Decir Que El Zalcoate Es El Lado Positivo Te Poca El Negativo No Es Ir Más Allá De Estas Concepciones Este Todo Hace Falta La Lluvia El Calor El Frío También Este El Agua El Día La Día Nos Hace Es Parte De Esta Experiencia En Este Universo En Este Semaná Agua Debemos Trascender Esos Prejuicios Esas Concepciones Y Hacernos Este Responsables Como De Por un Lado A la Izquierda Que Ejeca Que Tzalcóat Toma Ese Bolso Toma Ese Conocimiento Toma Esas Espinas Se Sacrifica Para Llegar Hacia Dónde Hacia Arriba Hacia La Parte Superior Y Vemos Su Gorro Tiene Rojo Y Negro Tlilic La Sabiduría Y La Xicalcoluki O Las Grecas También En Este Tocado Por un Lado También Hacia La Izquierda Vemos Este Sol Y Vemos También Las Estrellas Es una Descripción De Hécate Es el Viento Este Es lo Intangible Nos Conecta Hacia Más Allá De Esto Y Por otro Lado Nos dice Que Ese es el Señor Del Tiempo Integra Los Signos Del Sol Quim Del Tonal Pohuali Del Lo que es El Chuenil Quim O El Tolteca Yutlapuali El Calendario De Anáhuac El Toma Este Ahí Por un Lado Ese escudo Con las flechas También Para dar Esta Batalla Este Y su Pie Está En el Otro Lado Ahí Está Un jaguar Que es Como La noche Esta noche Llena De estrellas Que Nos ha Permitido Contemplar Esta Alineación De las Pellas De Tianquistli Con Nuestro Este Planeta Atlantico Tenemos Tenemos Que ser Conscientes Responsables Este Y Dejar Esas Posturas Este Dualistas Como Les comentó También Frank Aquí se Complementan Este Senteo Este También Estos Aspectos De Mateo La Divina Unidual Trinidad Este Y También Shubuti Dice Si tienen Xochipitzawa La pueden Poner De fondo Ah bueno Nos habla De Este No es que Si ahorita Este Yasmín González La Sokamati Por compartir Esto con Todos En los programas Descansen También Esperamos Que descansen Este A También Dice Yeradón El AMTC El fuego Se localiza En los riñones Interesante También Hay alusiones En este Aspecto Gracias Por el Comentario Este También Yeradón Es como La ley Del antagonismo Y la independencia Como el Yin Es un Complemento Exacto Que Este Se Unifica En este Aspecto Vamos A Continuar Para Ya Cerrar En este Aspecto Y Igual Los convocamos A Seguir En este Proceso Ahí Vemos Anáhuatl Tecayot Asociación Civil Este Y este Canal Anáhuatl Tecayot Nos vamos A despedirnos Sin antes Agradecerles Su Compañía Su presencia Su participación Y esta convocatoria Es permanente Para que este fuego Se encienda Este Día Día Tras día Eso es algo Que es una labor También que implica Trabajo Que implica Sacrificio Que implica El que Sigamos En este En este Proceso En este camino De la vida Tanto aquí tangible Como también En lo intangible Vamos a Este Si tienen algún Comentario Este O aportación Adelante Tenemos Diez minutos Para Compartir Este En este Siutotolintemua O descenso Del pájaro Precioso Esta vigilia Solemne Conmemoración Del descenso De Seacat Al seno Del mitlan Y su victoria Sobre la muerte Es una invitación A A vencer La muerte A encontrarnos A juntarnos En este En este Fuego Vamos También A ver Que Que Es lo que Podemos Hacer Ya vimos Esta oración Del encendido Del fuego Nuevo Con esta Igual Unas palabras Unas frases Que también Son Importantes Este es un decreto De Nezahualcoyotl Este También lo vamos A postear Para que Este Lo puedan Este Visualizar También Con calma Este Este decreto De Nezahualcoyotl Dice Allí donde No hay muerte Allí donde Se alcanza La victoria Vaya yo Que yo nunca Muera Que yo Nunca Desaparezca Esperamos Este Que Este Ejercicio De fuego Nuevo Sirva Para En algún momento Alcanzar Esta Esta Este Esta Siguiente frase Que es una Este Confesión Del mismo De Nezahualcoyotl Él dijo Por fin Lo he comprendido Escucho el canto Veo la flor Que jamás Se marchiten Sobre la tierra El náhuatl es También un mensaje Interesante Este Que han Engregado Nuestra Nuestra herencia La confesión Este También De los Nahuales Este Nos aporta Lo siguiente La conciencia Suprema Es impersonal La experiencia De lo impersonal Es silencioso El silencio Convoca la visión La visión Genera voluntad La voluntad Afronta El sacrificio El sacrificio Conduce al merecimiento Y el merecimiento Lleva a la libertad Náhuatl es Voyolistli Atlakatli Atlakatli Yekoat Katkigwetski Katkigwetski Notza Italistli Italistli Nesli Tosialis Tosialis Sealti Tonaltili Tonaltili Yacanti Masegualistli Masegualistli Volkaki Xoshojki La conciencia Suprema Es impersonal La experiencia De lo impersonal Es silenciosa El silencio Convoca a la visión La visión Genera voluntad La voluntad Afronta el sacrificio El sacrificio Conduce al merecimiento El merecimiento Lleva a la libertad Así que Son Importantes Y agradecemos De nuevo Su participación La Sokamati José Guardado Y los guerreros También Y guerreras Que compartieron Esta noche Con nosotros Juan y Yovali También Te decimos José Guardado Venda Basurto También Y ladrón También De corazón Llevamos Al abuelito Fuego Dentro de nosotros Shubuti Abrazos Y también Descansen Gracias a todos Gracias también Por su Participación Entonces Nos vamos A ir Con el Reconocimiento También La siguiente Línea Nosotros Comprometidos Por tu sacrificio Te agradecemos Serpiente Emplumada Pues tú Era nuestra Vida Y nuestra Necesidad Porque en todas Partes Tan solo De ti Hemos logrado Merecimiento El náhuatl Es Nosotros Comprometidos Por tu Sacrificio Te agradecemos Serpiente Emplumada Pues tú Era nuestra Vida Nuestra Necesidad Porque en todas Partes Tan solo De ti Hemos logrado El merecimiento Así que Por esto Nos vamos A dar Esta Acción De gracias Gracias A los poderes De la percepción Gracias A los dioses Verdadero poder Y guía Gracias A quienes Ofrendaron Por la evolución De la conciencia Gracias A los poderes De la percepción Gracias A los dioses Verdadero poder Y guía Gracias A quienes Ofrendaron Por la evolución De la conciencia Así que Con esto Agradecemos A estas Personas Que se Ofrendaron También A ustedes Que hicieron Esta ofrenda Con esto Vamos a Concluir Jonathan Muchas gracias Por este esfuerzo Por transmitir Esta señal Por compartir Este fuego Este Que nos Puedes compartir Para despedir Pues nada más Este Bueno Wetski Shigui Feliz ciclo Ciclo nuevo Que Bueno Se cumple Cada día Pero En especial Este día Fue Del fuego Nuevo Y Este Quali Nikanash Y Nos seguimos Este Conectando Por internet Y nos pueden Este Seguir En las clases En Facebook Este Publicamos Todo Por Ustream Como ahorita O por Youtube También estamos subiendo Las clases A Vimeo Es que ahí es un poquito Más lento La subida Pero pues Estamos ahí en contacto Cualquiera que Este Que quiera Eh Conectarse con nosotros Nos puede seguir Por ahí Bueno Quali Nikanash A todos Muchas gracias Este Tienes un Camo a ti Este Gracias Jonathan Este Bueno Con esto Nos despedimos No sin antes Este Decirles Quali Tonali Quali Yowali Quali Nikanash Buen día Buena noche Buena aquí y ahora Quali Yankuik Lachinoli